a la bestia mano que pedo gente como sean chicos que tengan bonita tarde hoy ay bonita noche chat como estamos gente bienvenidos a todos los que van llegando el stream que tengan una bonita 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 noche ay wey dejame nada mas acomodo esto rapido en lo que empezamos vale hoy va a tocar gastar diamantes chat hoy va a ser uno de esos días en los que toca gastar diamantes a la bestia wey aguantame un segundo hola cari besos wey ujito humilde la cari wey humilde la cari gracias cari por andar por acá vale dejame cierro esto que rollo eric como estas bienvenido churro ángel otark en la buena paps vale bienvenido miguel a ver dejame acomodo el tema de lo del chat y le da moda me estaba tragando un chicle pero ya no sabia nada wey hola alfonso pérez gente el dia de hoy tengo que venir a gastarme ricos diamantes vale lo iba a hacer el dia de ayer pero el dia de ayer ya no lo pude hacer hola emma wifi mmm eh chat este evento salio hace dos dias vale hay dos eventos pendientes tengo 13300 diamantes yo no se si ustedes ya gastaron sus diamantes asi que bueno yo igualmente voy a por las skins no las tengo las voy a tratar de conseguir pero vamos a ver que tan caro me sale creo que ultimamente me funciona un poco mas esperarme un par de minutos o de dias eh al evento y no a sacarlos el mismo dia porque incluso me puede salir un poco mas barato vale esto es la misma basura de todos los dias canjear los globos y esas basuras vale entonces vale 50 la skin por la que voy toda la demas ya lo tengo tengo el recolor del del elfo tengo el recolor del paquete ludoptero y el paquete caballero de hierro tambien ya lo tengo vale entonces únicamente voy por la skin principal empezamos rapido 150 diamantes empezamos con 13300 vamos a ver cuantos diamantes me va a costar vale conseguimos 18 de un jalón voy a hacer otro tiro de 300 para bueno perdon para que sean los 300 diamantes y a ver de momento en 300 diamantes ya tengo casi 40 creo que me puede salir barato este evento eh creo que me puede salir barato voy a voy a hacer tiros de uno porque igual y me sale un poco mas mas rapido vale me sale uno voy a ir por los amarillos únicamente voy por los amarillos vale eh vale mas 4 perfecto me faltan 6 a ver si me sale relativamente rapido mas 1 ok aqui la cague un poco voy únicamente por los amarillos son los que a mi me importan mas 2 vale me faltan únicamente 3 y ahí esta perfecto me costo 400 diamantes la verdad por 400 diamantes creo yo que es un buen un buen evento por skin porque en otros eventos skin incluso mas cacas te cuestan 1500 diamantes entonces de momento este evento para mi vale la pena para mi este evento si lo vale vale la pena es una skin bonita es una skin que esta relativamente barata igual les puede salir un poco mas caro pero no va a ser mas alla de 1500 diamantes este evento para mi vale la pena vale despues habia otro evento que tambien me habia perdido que fue este ruleta magica del caballero misterioso la skin de lobito basicamente estas estos eventos web son en las que te la dejan caer en este tipo de ruletas son donde te la mete bien sabroso de arena aqui ni te pregunta y te deja puro empuje mano puro empuje practicamente como pueden ver ya tengo todo osea todo lo que se puede tener que no se conoce que no puedes tener mas de uno lo tengo ya tengo el bate asi que mira por un evento de reciclaje me pareceria increible si me cobran 1500 diamantes que creo que es mas o menos lo que vale este evento 1800 diamantes me pareceria ridiculo vale asi que voy a quitar la mochila y voy a quitar la sala quito la granada y quito la sala porque ya las tengo quiero ver de que manera me va a estofar garena amigo si me sale relativamente ojo pues obviamente es el mejor pinche juego wey este evento vale la pena si porque si amigo es el mejor evento que hay a la vergue mano el mejor evento wey gracias garena hace dos dias me la dejaron caer con 2000 diamantes en el evento de la skin patas del faraon y hoy me regalan la skin con 9 diamantes al chile gracias wey pues todo puede ser verificado para ya tu sabe wey a la vergue wey muchas 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 gracias ok tenemos skin y obviamente voy a hacer mi pinche outfit de obito a la bestia wey a ver incapaz de equipar vale tengo tengo ajá donde esta la skin que acabo de conseguir aqui esta aqui esta vale ok la skin me parece fachosa vale vamos a abrirla uy amigos esos bajones de frame sabrosos eh sabrosos gente eh a ver a ver gente a ver creo que la mascara obviamente la vamos a y se me quito la la opcion esta de nuevo y ya me va a aparecer hasta abajo alguien sabe de que color es no es dorada a ver creo que me la pase no no es dorada vale la confundi con esta vale entonces la mascara no es dorada es una skin creo que es roja a ver si no me sale si no me tardo en encontrarla a ver a ver a ver a ver a ver a ver aqui esta vale vale a ver gente alguien tiene un se puede hacer una skin del obito o no se puede hacer se puede o no se puede hacer un cosplay de obito tienes bigote we mame we tengo bigote la bestia we gente se puede hacer una una un cosplay de obito o no se puede hacer chat pregunta seria a ver voy a voy a tratar a ver voy a tratar de hacer una skin de obito vale a mi me dijeron a ver trata de hacerlo we a ver déjenme lo busco a ver ok el cabello a ver déjenme lo busco ah pero esta pelon osea cuando tiene la mascara blanca esta pelon a ver bueno voy a voy a hacer no 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 la skin pelon lo voy a tratar de hacer con el cabellito what the fuck we ah te mamaste we estoy escuchando una cancion que escuchaba hace como 12 años we huevo a ver a ver tiene que haber un cabellito que no se vea tan pata we que se vea medio medio insanity we porque no lo voy a poner la version calva we al chile en el we a ver el cabello gris no esta mal pero voy a buscar un cabello oscuro que sea un poquito mas que le combine we a ver a ver si hay uno que esta un poquito alborotado pero no tanto we mira este me gusta eh este me gusta de momento este me gusta we a ver a ver a uy amigo ya se con que pecho ponerlo we no me acordaba pero no ya se con que pecho ponerlo a huevo a ver como ven con este cabello gente como ven con este cabello este cabello esta nice no esta fachoso a ver este cabello me gusta pero voy a ver si hay otro un poquitito mas no 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 tiene que haber uy este tambien se ve fachoso eh tiene que haber un cabello mas o menos como de este estilo pero pero que sea oscuro pero de este estilo we te pinta te pinta que hice se pinta la barra o que obvio we me la tengo que estar pintando cada rato paps a ver a este mero we a ver este me gusta eh le dejamos este chat o lo dejamos con colita de caballo es que no tengo no tengo los demas we yo estaba seguro de que había una especie de cabellito que que le pueda quedar fachoso y no tanto eh a ver a ver a ver a ver se me hace que le voy a poner el que le había dejado ahorita el que ahorita les mostre al principio bueno al el que les acabo de decir we a huevo ah no este no no vamos a poner el que les dije ahorita donde esta a ver que que a ver a ver que me lo encuentro creo que estaba aqui en la opcion de los de los rojos creo que era este creo que le puedo poner este pecho yo creo que obviamente eh le voy a tener que poner el de a ver si esta por aqui we no este no es donde esta pecho yo creo que lo tenemos claro no el pecho esta clarisimo cual se le va a poner we nada mas que creo que va a ser la version barata por aqui debe de andar we ahhh a la ver que donde esta we este ahhh su mecha mano le queda bastante insanity wey eh creo que le va a poner el azul we el morado no me gusta porque tiene las banderas en la parte de atras creo que el azul esta bien pantalon que pantalones lleva obito chat que tipo de pantalones lleva obito como una tipo ok ok vale creo que le puedo poner los sakura eh creo que esta cosa igual los sakuras le queda bueno le mas o menos queda a ver creo yo no se ve mal con esto eh no se ve mal con este a ver será que le ponemos el kasura chat un kasurita o que a ver como se ve con el sakura a ver a ver a ver a ver a ver a ver los azules a ver a ver wey creo que con el sakura na el sakura no le queda el sakura perdon el sakura no le queda chat a ver déjame busco alguno que se le pueda mas o menos equipar wey me dijeron que unos azules estos no se ven mal eh estos no se ven nada mal wey igual los puros estos completamente oscuro uuuuy amigo a ver chat estamos entre estos entre estos o le puedo poner los del jazz pero es que los del jazz están un poco quemados pero los del jazz se los puedo poner uuuu también se le ven bueno no te creas no le podemos poner oscuro total o definitivamente los del jazz como ven a ver déjame les pongo los del jazz mira creo que los del jazz están muy quemados creo que los del jazz están muy quemados no azules con una venda en la pierna ah si cierto wey estos quieres que le ponga esto le ponemos esto chat le ponemos estos si cierto wey estos le quedan eh estos le quedan va 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 vamos a dejarle este obviamente tenis a ver que yo que lleva normalmente lleva como una especie de chanclas que se ven los deditos pero este va a ser un pedo encontrar alguno parecido lo podemos dejar así descalzo a ver a ver si hay alguno más o menos que le pueda hacer juego si no busco si le pongo tenis o le busco otra cosa igual creo que el cabello no me esta convenciendo ya ahorita con la skin eh igual se la cambio lo dejo calvo o se la cambio a la bestia a ver se supone que si tengo una skin que se medio parece el chiste es nomas que combine a sakura no le queda tan bien wey a sakura no le queda tan tan bien mira son como ay no estos no le quedan chat estos no le quedan wey la chancla es del pase que tiene más cara de diablo wey no hombre pero para encontrarlos amigo el chiste va a ser encontrarlos a ver a ver a ver a ver tiene que haber mira le puedo lo puedo poner descalzo wey descalzo no se ve tan mal incluso con las propias chanclas no se ve tan tan mal wey pero eso es que me dices tu uy amigo complicado saber cuales son wey ahhh a la bestia wey hacerlo rápido no veo ninguno que se parezca a los de obito wey que se asomen los puros deditos a ver creo que no voy a tener ningunos eh se los ponemos le ponemos chanclas o que las chanclas blancas no las chanclas blancas le quedan no le quedan bien wey las chanclas blancas no le quedan bien creo que va a ser con chanclas echa me sorprende la cantidad de chanclas que hay en el juego se me sorprende la cantidad insana de chanclas que hay gente no tengo algo parecido le ponemos chanclas será que nos los llevamos con chanclas o que los de karate wey ah pero no me acuerdo que colores de skin de karate amigo a ver a ver así a ver si lo vuelvo a ver a lo rápido creo que no las tengo eh creo que no los tengo los de karate blanco pero pero los de karate donde están wey estos 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 son de karate bueno algo parecido estos meros chat pero es que se ven medio raro no porque como que se topan las dos texturas de las dos skins le dejo esos ya te los pasaste a la verga y cual wey esos que esos que tengo el de karate es verde pues si es verde a ver tendría que estar por aquí no lo tengo wey de verde nomas tengo estos no los tengo entonces si son de karate no los tengo esos no son pero se ve bien wey ok vamos a ponerle este el único que no me convence ahora es el cabello chat es lo único como que no me convence es el cabello voy a ver si tengo es que no le quiero poner un cabello blanco me gustaría poner un cabello oscuro uh le podemos poner este este no se ve mal a ver a ver a ver a ver creo que va a ser va a ser con colita de ahhh ese se ve fachoso gente eh como lo ven gente como lo ven a ver se ve nice le puedo cambiar la mochila o que tengo tendría alguna mochila como que haga juego o algo wey que carga que carga este wey atrás como una especie de no hombre esa madre va a estar complicadisimo creo que no tengo nada parecido a eso pero tengo tengo el del el del rollo eh mira le podemos poner esto hay uno hay uno hay uno que es como un rollo este le puedo poner este y creo que hay otro que es parecido a este que creo que va un poco más atrás wey a ver se supone que hay uno ahhh no donde estará no mira le podemos poner este ahhh se ve mamon eh el pergamino tienes un pergamino a ver creo que y creo que es todo eh creo que es todo creo que no hay ninguna más así medio chida ahhh no hay nada por acá ahhh que es esto wey oye no la hayan visto esta mochila ya la han visto ustedes la mochila rampage 2022 a nivel 1 esta bien eh la nivel 2 pues básicamente lo mismo pero la nivel 3 ahhh esta chida pero se me hace un poquito grande pero esta chida eh ahhh cambia de color wey ahhh te mamaste eh esta buena esta mochila eh esta buena esa mochila ahhh pero nomas cambia rojo y azul pensé que iba a cambiar a 4 colores el azul, el amarillo, el verde y esto no solamente azul y rojo a ver gente le ponemos entonces el el pergamino este o ne el wey le ponemos este pergamino chat el pergamino del zorrito o el pergamino del del otro que estaba acá ahorita que me acabo de pasar ehhh ah donde quedo le ponemos ese o le ponemos este gente como lo ven cual de los dos checa el emote hay un emote ahi talo chico ahi talo chico porque creo que no tengo nada mas que medio se parezca eh pergamino del zorrito vale vamos a pergamino del zorrito entonces a ver no mames wey esta como como te puedes hacer un outfit medianamente bueno básicamente con una máscara wey y se supone que la máscara ya había una parecida donde estaba el zorrito wey me robaron al zorro wey donde quedo gente me acaban de robar al zorro no mames donde quedo acá esta vale 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 ok ahí esta bien chat a ver me dijeron que hay un nuevo emote que es esto equipa una transformación de apariencia para transformarte durante las esta jalada cuando estas equipado oye oye y esto que es esto que es se va a ver fachoso esa jalada eh a ver me dijeron que hay un emote nuevo donde puedo ver el emote aquí abajo o en la tienda donde lo puedo ver el emote que dicen que hay un emote nuevo ahorita tiene una guitarra no es una ah acá esta acá esta a ver ah esta mamon eh esta mamon eh parece incluso de parece de evolutiva wey esta mamon el emote eh esta nice esta fachoso esta fachoso vale gente ah se ve muy perro wey se ve muy perro la neta wey se ve muy muy chingono a ver creo que ya tengo habilidades tengo todo andamos finos finora la de honduras eh que me dijeron que checara gente pero es mejor que tener todos los outfit a ver vamos a darle que dice oye se o cambiarte el pelo no hombre wey se le queda fachoso se le ve bien se le ve bien wey ponte la katana a ver porque te da ansiedad amigo te voy a hacer caso nomas porque te da ansiedad wey a ver cuerpo a cuerpo porque tengo de bate esta esta basura ni me acordaba que tenía el bate equipado este le puedo poner la guitarra mira le podemos poner la guitarra wey o le podemos poner el pedazo de pan no le ponemos la guitarra no creo que es la guitarrita a ver ahí esta wey sale katana ah vamos a poner la katana insanidi wey a ver cual katana tenemos chida creo que la mejor katana es la de esta no? creo que es esta va si creo que es la mejorcita que hay oye katanas si hay muy buenas eh katanas hay muchas muy buenas uy esta me encanta wey no me llevo esta va 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 chingada a ta madre wey tu primito a ver cagame la cagas es yo no no los puños se los voy a dejar eh los puños se los voy a dejar wey los puños se los voy a dejar mostrar en lobby ahi esta si puños creo que obviamente no hay ningunos mejores que los de asas inscript wey no hay no existen osea en todo caso mira pueden ser los de hielo o estos morados eh pero creo que los de asas inscript son los mas perros que hay osea creo que los de asas inscript no hay nadie que le ganean cuanto a puños bro le voy a dejar los de asas inscript wey me gusta como se ve vale chingueso wey vale ahora si gente ahora si aaaah se ve bien perro wey se ve como que dices no hombre te topas ese wey te va a dar un piso tambien te me emotiza amigo gente ya saben que si les gusta el contenido me pueden ayudar compartiendo el directo en un grupito de free dejando su bonita compartida me ayudan muchísimo por favor vale hay un cabello que lleva una ruleta de oro y se asemeja al diobito nájame carnal ya le puse este wey chingueso wey el bate nuevo porque ese que ese que dice checa la caja de la luki checa la caja de la luki cual caja checa la caja de la luki cual es la caja de la luki no no se que me ah esto esto o cual caja de la luki de que estas hablando amigo esta chida la no wey no se ve bien fachoso a la bestia wey ah vale pues la caja ya la tengo la caja ya la tengo no hay falla no 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 asi me gusta como se ve wey se ve como que el chile voy a ganar voy a meter chingos de motizas amigo vale porque esta porque ese contra la moda ay ya vamos a empezar wey no mames wey me saco de me saco antes de entrar wey algo me dice que esta partida se va a ir a la basura gente algo me dice que esta partida se va a ir a la basura porque si no me reconecta ahorita ya no me va a reconectar nunca de los nunca jamases de los jamases amigo uy tengo tengo actualizacion pendiente de windows a ver si no la cagamos gente hola eri como estas amigo bienvenido una nueva caja de loot esta ah vale esta bloqueada va 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 espereme espereme gente que necesito ver a ver si me logro reconectar wey ahhh mira lo bueno es que me esta pasando esto antes de antes de empezar a jugar wey malo malo que me pasara ya jugando eh como les iba diciendo esta tambor chiquillo donde que moto que motor es tu moto nueva sixto garcia es una severa voy a no te mire te pasaste de pepino garen al chile wey se me mamo wey se me mamo porque ya no me va a reconectar gente se me turbo mega mamo porque ya no me va a reconectar amigos ay wey que asco mano se me paso de pepino wey ya no me va a reconectar me tienen que dar piso para que me reconecte va ay que asco wey me podria meter en la cuenta de edder pero es que la neta no quiero osea ya me tarde poniendome loadfit no quiero ponerme la cuenta de edder ahorita a ver a ver a ver ay que asco wey no se porque se me cerrará wey hay alguna cuestión pero algo me debe de pasar que hace que causa que se cierre no se que sea pero algo wey hace que se cierre ojalá ojalá y pronto encuentre el porque necesito buscar videos o asi para encontrar el motivo real del porque se cierra sera que tengo los graficos en ultra y tema de la ram a lo mejor la ram que le estoy dando al emulador no es suficiente o hace como que un conflicto por ahi ya lo iré checando despues creo que ya no va a entrar eh creo que no va a entrar a ver voy a hacer un poquito de fe pero creo que ya no entra baneado en directo wey te imaginas influencer baneado en directo por favor le ha hecho un hizo wey a ver voy cayendo obviamente voy a caer en el agua pero con caer para mi ya es ganancia vale estamos cerquisima de las oila amigo que bueno no te me trabes no te me trabes a ver voy a voy a quedarme quieto un par de segundos vale a ver si no se me traba esto amigo a ver si puedo lootear vale si puedo lootear se supone que ya looteando ya no se me traba eh ya looteando ya no hay falla listo vale vale nada como una max 7 y una bonita eh kingfisher vale déjame nada mas looteo algo y me voy hacia abajo no hombre me voy re fachoso wey si me voy bien pinchi hacker wey mejor que hay en mi cama wey wey llaman romeo hola brother como estas y bonita tarde brother dale naipa wey acá la no wey es que mano para jugar en naipa tengo que traer todas las cosas del ipad wey osea traer la base y todo ese pedo ya chingueso mejor le damos aqui ya no pasa nada amigo ok tengo gente por allá que va a ser bien humilde me van a venir a traer mi token wey porque mmm son seguidores yo creo aaaaaaaa ay tiran nooo ahora se trabó wey aaaaaa amigooo te quiero decir te amo que asco gente necesito que me den piso wey necesito que me den piso y reiniciar borrar caché aaaaaa se te va a salir otra vez eh desinstalo el emulador y efe instalarlo de nuevo ah si wey don riata wey crees que es tan facil crees que es tan facil amigo me va a tardar chingos wey es que solamente se me sale se me cierra una vez osea en la misma partida pero hasta que se acabe esa partida tengo que salirme otra vez reiniciarlo y ahora si ya no me vuelve a fallar entre muchas comillas se supone que ya no falla de momento pues obviamente va a estar fallando porque la insanidad wey tu sabes amigo me vieron ahi como que demasiado macroso y dijeron ese wey trae algo programita a ver a ver si logra entrar eh vas a jugar con el pacman el 5 contra 5 pues dijimos que si wey pero monroy no esta jamis no contesta el tios dice que si pero pues ahi esta wey de hecho ahorita gente ahorita mas tarde ehh me gustaría darle al al como se llama ehh me gustaría darle al chivalry de hecho para los que no conozcan hace poco va a salir un juego nuevo bueno va a salir un juego nuevo en steam que se llama chivalry que es basicamente un juego de de batallas medievales vale nezuko chuvame el cruzo vale nooooo no gente es que me tengo que eliminar ay amigo que procede gente entonces que me elimino al chorizo a ver si me reconecta me elimino eh si me reconecta me elimino y pues ni pedo gente voy a perder esa partida pero no no va a jalar wey osea no va a jalar es que ya conozco mi emulador wey ya se que no me va a jalar wey el tio no tiene vida social siempre dice que si de hecho ayer no quise jugar con nosotros wey todavía le siguen diciendo a Hamid siempre les queda mal wey no pues de vez en cuando si quiere wey pero digo porque es una mecánica del free nos queda mal en otros juegos pero en free pues cuando el quiere juega porque te saca wey no tengo ni idea es un problema del emulador es un problema del juego no tengo ni idea del porque pero tengo que eliminarme osea ahorita en cuanto entre me tengo que eliminar y lo voy a volver a reiniciar y ya no me va a fallar no se porque pasa que es solamente eso wey osea solamente en esa partida vale ya me dieron piso ok ahora si ya me dieron piso se supone que ya no va a haber problema ahora si ya puedo jugar tranquilamente pinche arena wey gracias a ver ahora si ya puedo jugar tranquilo mano listo gente avientatele gasolina y un cerilla y jala de nuevo wey esta chido el directo amigo elimina los hacks checa los fps bajan mucho creo que es un pedo de la virram osea no creo que sea de los fps sino mas bien de la virram cambio de emulador wey hola chrisen como estas amigo bienvenido bro que onda es yo tengo que dar piernita de pollo asado de ayer que no es que te ah de hecho hablando de comida wey hoy no he comido nada gente hoy no he comido nada y ahorita vamos a ver que vamos a preparar wey no mames que en serio esta jugando México contra Surinam México contra Surinam que vergue es Surinam que es eso es un país donde queda Surinam wey lool que es esto ala a ver voy a buscar un jugador de Surinam Di Malone quien es Di Malone Di Malone Di Dion Omar Ruchel Malone es un futbolista profesional surinamés que juega en el Knack Breda de la Erster Divise holandés ah es un equipo son holandeses no mames wey este wey ya era panadero hace dos semanas wey ya esta jugando fútbol wey o sea el equipo de Surinam esta hecho de campesinos de bomberos de policías wey no mames que en serio esos son los entrenamientos de México pre mundial wey no mames el miembro que les van a meter en el mundial a México amigo si esos son los pre entrenamientos o pre 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 mundial no me quiero imaginar wey como les va a ir en el mundial amigo no wey se mamaron wey Surinam wey Surinam pero que es eso wey escucha como un hombre de sopa México con talazón wey será que Perú gana el mundial ah de hecho supieron que sacaron a Chile al chorizo wey supieron eso que por por eh creo que había leído que fue por eh como se llama esto que iban a hacer lo mismo que hizo el Tigres formación de vida o algo asi algo algo que hizo el Tigres también hace poco con el Atlas y que básicamente lo sacaron a la verga del mundial creo que metieron a Perú en lugar de Chile si no estoy mal no no se si alguien leyó o sabía al respeto wey Surinam es un insano en la cancha manito no los menosprecies no yo no le digo nada wey pero pero wey luego ves a Alemania practicando contra Italia y contra Francia y México contra Iti y Surinam amigo WTF 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 WET 我 wey yo tenía uno se fijaron que el Skager me marcó un enemigo que loco ¿no? que loco ¿no? que loco ¿no? vale ¡Fue a Ecuador! Él jugó contra el mundo de la corrupción y se fue, no, de hecho creo que perdió así como contra las oscuras, o El Salvador una bandera azul no me acuerdo quién era, pero así como que perdió un universo, ¿no? ¿Qué verga? ¡Tus jaladas, Garena! ¡Tus jaladas, Garena! ¡Tus mamadas, Garena! ¡No mames, wey! ¡Qué basura de juego, wey! ¡Momento Garena la bestia, wey! ¡Momento Free Fire, amigo! ¡Qué basura de juego, loco! ¿Por qué seguimos jugando esto, chat? ¿Alguien me puede explicar por qué yo, teniendo una PC, wey de ochenta mil dólares, estoy jugando a esta porquería, wey? ¿Alguien me puede explicar por qué, wey? Si son tan amables Ah, porque me da de comer ya me acordé, olvídanlo, chico Olvídanlo, ya me acordé, wey ¡Oh mames, wey! ¡Se me había olvidado, wey! ¡Jejejejeje! Había tope confirmo, wey, ¡oh mames, amigo! Así es como, te subes a los carros te subes a los padres, hombre, amigo pichijuego pata, wey O no quiero hablar bien del juego pero es que si no me mandan mis cuatro mil diamantes, ¿cómo, verdad? Yo también me pregunto lo mismo ¿Qué hayas sido? ¿Cómo se llama el otro pichijuego que salió hace poco? Voy a jugar a la bestia, wey Más, de hecho, ahorita, gente ahorita yo quiero jugar el chivalry, wey quiero darle una oportunidad al chivalry quiero ver qué tal está quiero ver si vale la pena de hecho, va a salir ahorita a las 12 si sale a las 12, lo descargo y lo juego ahorita en directo ¿Alguno de ustedes conoce el chivalry? ¿O ha escuchado hablar de ese juego? Si no les digo de qué trata básicamente, de lolis tú eliges a tu loli, amigo y me puedes hacer unos cuantos gemidos de tortuga ya tú sabes El chivalry es un juego como de la edad media podría decirse, tú eliges entre un arquero, un guerrero un caballero, lo que sea y es como una especie de enfrentamientos de equipos masivos de 30 contra 30 o de 35 contra 35 es básicamente una batalla campal básicamente, hola bro no mames, amigo en serio que es que me vas a dar piso, wey yo vengo del free fire, loco que no sabes que yo vengo del free fire no, wey, se mamó, se mamó, se mamó se mamó, se mamó, se mamó se turbo mamamó, wey aaaaah aaaaah esta haciendo streaming sniping asqueroso esta haciendo streaming sniping porque te doy piso wey, eh hacer streaming sniping es de ratas asqueroso si no esta haciendo streaming sniping lo perdono, vale, pero pero hasta acá hasta acá me huele un poquito quiero darle piso a ese influencer hasta acá apestas, wey a ver chat, al chile creo que me va a humillar wey, no me siento muy confiado vieron la cara de esa de diablo que tenía esa madre, wey, en la veteranía era gente que pegaba todo capa, wey, así que me da miedo al chile no quiero enfrentarlo ahorita ahorita nos enfrentamos de nuevo, pero mira yo, acabo de gastar mi habilidad atactiva y no quiero que ese wey tenga shiny y me humille por eso además, tengo que se me regenere que te le damos piso al Q1S, vale don't worry gente, don't worry, vale si vienes del Free Fire no corras o te eches para atrás, deja la envidia perro yo juego inteligentemente I played smart, amigo esta jugando México, wey, chao, dale brother no mames, en serio van a ver el juego de México contra Surimar Suri, Surine, Surineymar o como chingos se llama no puedo creer en serio que la gente vea ese juego o sea, que tan desesperados estamos que vamos a ver el juego de México contra Surinimar no hombre, amigo, estamos de mal en peor que te digo, wey consejo millonario esa madre te activa, wey no, ya, ya, ya tengo mi habilidad activa, wey ahora sí, nada más que no mames, wey, ve dónde estoy de la zona, amigo ve dónde estoy de la zona, wey tengo que jugar a los ratones asquerosos y meterme a zona siento que ese perro me está haciendo streaming sniping y la neta, yo la verdad no sé yo no voy a decir nada pero si me está haciendo streaming sniping ven, ven por mí y le voy a dar piso a la verga a ese manco, wey vamos a ver si me lo encuentro de nuevo si me está haciendo streaming o nada, pero nada más de una pincha moltiza, wey ay, ay, amigo, cofa amigo, cofa amigo, cofa por manco, wey pa' que se queda fuera de zona, wey, también tú, amigo será que viene en carro, chat ustedes dicen que haya sido stream o no haya sido stream hola, mía, ¿cómo estás, mía? ¿ya viste los atributos de las cards que van a regalar? eh... no, amigo, no he visto nada, wey a ver, amigo hoy va a tocar jugar con famas y las famas, aquí están les voy a enseñar cómo se juega bien chingón con esta basura de arma uy, amigo que rico, que rico que le ponga chip a un arma y que se quiten todos los atributos vale vale, no tengo, no tengo culata si mero, te voy a mandar pruebas irlanda, ¿de qué estás hablando, mía? ¿de qué estás hablando, wey? no estoy metido en el contexto ¿me puedes meter en contexto? no creo que sea, wey o sea, ese pan nomás se salió de zona nomás porque sigue, o sea pepino se llama, pepino el que te di, perro a ver ay, no puedo cargar acá, wey dame mis pinches paredes ahí está, vámonos vámonos ¿quién se pone pepino en el juego, amigo? ¿quién se pone pepino? se llama pepino o pepinillo no sé, wey, pero se llama no, no, no no ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ok, de allá de arriba aguanta, wey, wey, estamos fuera de zona los dos, no mames, aguanta aguanta a ver se pasó de riata, amigo, ese, wey, se lo empinó la zona y a mí también ya mamaste, wey, ya mamaste ¿ves? no no mija, mija, ¿qué haces? no aguanta, wey aguanta no no no, 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 no ok, ok, se eliminó, se eliminó se eliminó, creo estoy rodeado de manco chat quítese a la bestia no ay, no no mames, cúrate, cúrate, cúrate cúrate, cúrate, cúrate llámame, chate llámame ¿tienes inhaladores? ay, no tiene inhaladores, gente no tiene inhaladores, wey buenas noches, amigo, un fuerte abrazo aaaah ya hay un francotirador allá arriba no lo puedo creer, amigo ay, ay, por favor por favor, amigo por favor, no me dices no, wey no, wey, por favor por favor no mames, gente no puedo creer que me quedé fuera de zona no puedo creer que me quedé fuera de zona wey nooo no mames no ok, último último botiquín me voy a alcanzar a curar con la habilidad, wey alcanzo a activar la habilidad pero ya no quedo fuera no, llámame, wey llámame no hay forma no hay forma no hay forma no pero que haces bebé hija de tu chín, wey hija de tu chin, wey hija de tu chín, amigo no, wey no puedo creer como aguantan fuera de zona ¿Será que era un bot? Y por eso aguantaba mucho A la bestia aguantó Que aguantó fuera de zona, no mames A ver, a ver, a ver Esa no contó, gente, esa no contó Esa no contó No mames, la morrita Bien decidida, wey A ver, le di pizza Yo, wey, pero se mamó Yo dije, nada, activa habilidad Llego rozando la zona y esa morra La caga, wey Que le aseguró su kill, wey ¿Será? ¡Ah, mira, gente, qué danse! ¡Ah, la ves esto! ¿Esto qué es? ¡Ah, es un bate! No mames, el bate, wey Ah, está bonito, eh, la verdad, nice Vale, gente, esto ya va a salir Ya va a salir en seis días Esta jalada de lo del... ¿Cómo se llama esto, pues? Lo de... ¿Eso acabo de...? ¿Qué es esto, wey? ¡Ah, ya la tengo! Necesito veinte Pues ya no la voy a alcanzar a comprar, wey Yo creo que ya no la alcanzo a comprar, wey El juego que va a salir, ¿cómo se llama? Se llama Chivalry Chivalry Muchas gracias, Federico Melana Gracias por los dos años de colaborador, wey ¡Ah, chiste, mamaste, wey! Dos años ya de colaborador ¡A la verga, wey! Problemitas en tu casa, amigo Muchas, muchas gracias, Joel Alberto Por las veinte estrellitas Y por el colaborador De hoy Un año y once meses Otro, wey, con problemitas Chica Panda, gracias por el frutazo Y muchas gracias, Aurelio Hernández Por las cosas de vida A ver... Ponme contra Influencer, wey Mucho espinario no me hace nada ¿Qué chica le haces ese mote, perro? ¿A quién le haces ese mote, mamón? ¿Te quieres medir o qué, perro? ¿Te quieres medir? ¿Te quieres medir? ¿Vamos a medir? ¿Vamos a medir? ¿Vamos a medir? Ahorita acabo de comprar un agua, gente Compré un aguaciel Ay, wow Sabe bien caca, wey Sabe bien caca Yo no sé por qué Las aguacielas, bonafones Sabe bien gacho Hay una que venden Como que se llama Literal, se llama Agua purificada Sabe más rica Voy a tener que checarme Unas caguamas, entonces Para quitarme mal sabor Yo tengo tres años de colaborador Uy, sí Muy creíble Demasiado creíble, mano A ver, voy a tener que agarrar tirolesa Y meterme allá De zona de una, wey Yo no me siento mal Ya olvidó Ya volvió Ya volvió la Irlanda Mamia, te está haciendo daño Estar particular con el Diego Estás escribiendo igual que él Me vas a dar ansiedad, amiga Ah Para meterte el pepino, wey Vámonos Vámonos La bonafón de guayaba Es la mera verga Fíjate que no sé mucho De agua de sabor, wey Pero Yo tomaba una Que creo que era de De toronja Creo O si era de guayaba Ni me acuerdo, wey Pero sí, confirmo ¿Tú tomas cerveza? No, wey No A menos A menos De que Tenga un pozolito Así bien rico Y diga Ah, un pozolito, wey Y a veces sí se me antoja Una cerveza, wey Pero Realmente yo no tomo, bro Ah, la bestia, wey Me está dando una alergia Bien rica, wey Vale Agua de pozos mejor 1-0 Ganando México Callando bocas, wey Y saben que es lo mejor Ahorita acabando ese juego Ya Ya quiero ver a los canales Las canales de noticias deportivas Los de La última palabra O ¿Cómo se llamaba? La La Fútbol picante Y esas basuras Tratando de decir que México está En nivel Para el mundial No mames La neta Mis respetos Es pasos, wey Están, wey Sacar contenido De un partido Bien caca, wey Pero bueno Pero bueno Es su trabajo, ah Mi trabajo es decir Jaladas El de ellos Trata de sacar a México A flote Silencio, wey Seguidor del Censoto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cállate Uy Amigo ¿A poco no se te antoja un aguachile picoso? Fíjate que no, wey Fíjate que no, wey Yo no No puedo tomar aguachile A mí el El Los aguachiles Irónicamente los aguachiles Me dan como Alergia en la boca Es que yo soy el El psico a la tierra Y tienen que estar lavados Muy, muy bien Y si no están lavados Muy, muy bien Como es la mayoría de los casos Me escalda la lengua Como si hubiese comido piña Y me deja así Una sensación bien zarra, wey Entonces Te dejo mal con los aguachiles Pero si quieres Ahorita me pido unas costillitas, wey Ahorita más tarde Me voy a chingar unas costillitas En lo que se me descarga el chivalry Y en lo que me pongo a hacer mis jaladas de todos los días Le doy Todo por generar dinero ¿Ves? Fútbol Yo también A Chile Hasta la aposté a México, wey Más pa' que veas, wey También lo manco que estoy yo, amigo Wey, qué perra skin se ve, wey Qué perro se ve mi personaje La neta, wey Lo estoy viendo Y me estoy enamorando cada vez más Y sé, wey Se ve bien insano, wey Yo no me quise atopar conmigo mismo a la bestia Vale Ya pasé mucho tiempo corriendo No encuentro Mucho tiempo corriendo Y no encuentro gente Vamos a regresarnos a la zona Porque no quiero que me pase lo que me acaba de pasar ahorita Yo me hice unos tacos de birra Y me quedaron bien de él Es que, ¿sabes qué? No tengo ganas de tacos Ayer me chingué unos tacos Y como que ahorita no traigo tantas, tantas, tantas ganas Más como de una carnita asada Una salchicha para asar Unos frijolitos charros Unos chilitos, este ¿Cómo se llama? De chilaca bien tostados Hombre Hombre, es que no saben lo hermoso que es vivir en México La neta y poder degustar esos pinches manjares A ver No como la mía que es de Colombia Nomás El polvo a onza, wey Mátalo Los polvitos mágicos que venden por allá, wey Tómate estas dos bolines Un clamato con una carnita asada O fast Ese sí te lo paso, ese sí te lo paso Un clamato Se sigue pasando, wey Gente, ¿cuánta gente somos ahorita en el chat, gente? ¿Cuántos somos ahorita en el chat? Para ver si les pido los likes y las compartidas O tengo que ponerme una partida de dos capas, wey Para que me hagan el paro Penal pa' México Híjate, wey Entonces se van a poner a robar, wey Oh, mames Yo si fuera a México le perdono el penal Si nada, pues estamos de compas, amigo Yo creo que tienen que golear, ¿no? Estamos de acuerdo que México tiene que golear a la bestia, wey Somos casi 500 personas Gente, ¿me pueden ayudar con la compartida en un grupito de Free Fire? Y dejando su bonita reacción, por favor Si son tan amables, wey Les prometo que tengo que sacar partidas buenas, wey Pero es que no encuentro a gente Mira, mira El único que encuentro Y se va El único que encuentro Ahí viene, ahí viene, ahí viene El único que encuentro Y no trae a micha, wey Mames, amigo Me haces pasar vergüenzas, creo ¿Qué hice? ¿Contra quién estás jugando? Oiga, contra los bots del mundo, wey La neta Yo que iba a meter en escuadra, gente Y va a tocar ser el cuchicard Y que me hagan esto Y nada de ping Y darles piso a todos a la bestia, wey Porque así como van las cosas Creo que no va a salir nada bueno de esta partida Gol de México Deberías de probar mis clamatos preparados Así dijo mi tío, wey Deberías probar mis bolas Y no me gustó, wey La neta A ver, wey O sea, sacamos una partida decente, choc Mínimo 10-0, wey La neta La neta Un mínimo 10-0, wey 10-0 Hasta Henry mete goles No, wey México contra quién? Contra Surimar, wey México contra el poderosísimo Surimar La sorpresa del mundial, wey No los conoces No los conoces Solo después no le meten gol ¿En serio no metieron gol? ¿Qué esclamato? Mía, retírate de mi street, por favor Pisa por manco, wey Eso no te hubiera pasado Si hubiera sido un buen jugador, amigo Ah Ah, y aquí tiene el otro chipsito, wey Ah, wey, wey Mira, ve cómo me quita todo mi luz ¿Qué se fijan cómo me lo quita? O sea, le pongo el chip ¿A ustedes les pasa eso? What the fuck? Ahí está, ahí está Iba a decir Pude entrar Pero no me pude salir Vale, con madre Argentina Popó México, wey Ya no voy a decir nada de México En la liga, wey Porque aquí le están bien mancos La neta, wey Ahí sí ni voy a decir nada Ni cómo defender Ay Ay, cabrón, wey Me voló el casco, amigo Oh, mames Wolfarm me acaba de salvar las nalgas, wey No Que, que, virgi No, wey Ay, no me dejó hacer mi emotiva, wey Ah, tu primo el banco, wey Oye, está bien pasado de reírte a Garena con su, con su hitbox, eh Garena con su hitbox, amigo Si se fijaron que le estaba pegando a mi propia pared, wey What the fuck, amigo ¿Con qué me di este tiro en la cara, bro? Porque me salvó el Wolfram bien hermoso, wey What the fuck, aquí está Con M24 A la verga, wey Cómo me salvó el Wolfram ahí, chas ¿Se fijaron? Me salvó bien rico Hoy me voy a manosear, amigo ¿Qué, wey? ¿Tienes huevos? ¿Quieres venir a por mí, wey? Ah, ya te vi, panquecito Ay, me va a hacer perder mi valioso tiempo Ahorita te atiendo, wey Déjame compro, déjame compro un casco, wey Porque no quiero que me lo vuelen ¿Me esperas? Me va a esperar, me va a esperar Qué humilde, amigo Qué humilde, gente Ese, wey, me quiso esperar, amigo Ay, gracias A ver, ahora sí te puedes asomar, wey Por favor, pase todo, capita A ver Ay, cabrón A ver, cuídamela, wey A ver, cuídamela Mames, amigo mínimo Mete las manos, wey Aquí esta gente ni mete las manos, chat A ver, ¿qué traías? Lástima y vergüenza para la familia Era lo único que trae Ah, viene de zona azul O viene de zona azul O porque trae barret y trae No sé, wey Loot como de zona azul, wey Trae la pistola pesada y llevaba balas Curioso Curioso, amigo Vale, toca comprar más mancos Un manco, por favor, amigo Un manco, por favor Ay, qué rico, wey Vale, vamos a buscar mi kill Hola, Sio Hola, Rodrigo Aquí le llamamos de otra forma Que no les voy a decir Para que no me tiren hate, wey Le van a decir como que Tomatito No, pero esa madre es que la mato Tú mía, la neta Esa madre ¿Qué con tus granadas? Ah, wey Vengo de pegar con capa, amigo No te quejas, wey Y te quiero quejar de las granadas No mames, chat Se quejaban de la PC Se quejaban de la iPad Ahora ese, wey Se queja de las granadas, amigo ¿Qué? Oye, bro Vamos a omitir que le fallé todas las balas Y vamos a creer como que le pegué Así tocada pala de esta Vamos a fingir como que sí le tocó Ta madre, wey Quiero dejar sin recargar Te quería dejar sin recargar la pesada Para poder hacer motiza Y la cago, wey Oye, bro Hola, bro Este hermano Qué insano Que todo está arriba Hola, bro El menor Menor mis bolas, amigo Me voy pa' eso Todavía la dejas pisada Chito, 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 chito Chito, mijo Chito, mijo ¿A quién estaba disparando este brother? Ay, tantas paredes Y no pones ninguna, princesa A ver Mira, ¿qué te costaba poner esta pared aquí, wey? ¿Qué te costaba? No me caga, wey Que nada más me deja agarrar dos paredes, wey ¿Qué crees? Que no voy a necesitar las 23 ¿O qué? ¿Sí le dio piso? Ah, sí le dio piso, chav Pues ya se acabó la partida, gente 38 espectadores Bien humilde, yo, wey Bien humilde 38 viewers ¿Quién le dice el nepe? Con granos de elote Eh, van a estar demasiado raritos hoy, eh ¿No comieron payaso? Uy, qué chingado A ver, tiene que estar aquí abajo, wey Siempre hay un manquito aquí abajo Siempre No falla, amigo No falla, wey No está GG Hola, buenas noches, Corby Dale, van a ese perro, wey Por chistoso Dale, van a ese wey, por favor 15 minutos Haciendo de pensar Por si con Ja, 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 ja Jajajaja, sí me dio Aquí tooo, wey Hola bro Tu primo lo insano Hola bro Ay no, 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 no Quítese Vamos a vernos un pp No mames Está loco Ya me amaste A ver, gente, vamos a por ese bot Hola, bro Hola, panchecito Ya mamaste Ya mamaste Eh, wey, la zona Se va a eliminar No me dio la kill Bueno, gente, se nos acabó la fiesta Para andar de chistoso Hola, bro Wait a minute Wait a minute Oh, mames, amigo Le doy to capa Le doy to capa y luego le salen los macros, wey Pongan atención a esta kill, gente Pongan mucha atención a esta baja, wey Porque se van a cagar Saquen el clip a esta madre, eh Le van a sacar clipshot Pongan Fuck Fuck Buro paso del boot ¡No, güey! Pensé que le podía dar otro 70 No puedes con la comida, güey Es que se subió a la piedra, güey Se subió a la piedra y ya no le puede dar capa ¡Ocho bajas! Ay, güey, le quería dar piso al otro botito No pude, güey F de foca, gente Era demasiado insano para mí, güey Vale, gente, ahí va el código de escuadra Que vamos a meter escuadritas Quiero gente insana, chat Ahí está el código, gente C975026 Quiero gente bien insana, la bestia, güey Ya no pudo en tablet Ya no pude, güey Me cansé de ganar, amigo, en tablet Por eso mejor ganó en PC ¿Ya viste la skin gratis de eventos? Güey, ¿por qué están diciendo que es skin gratis? ¿La de mujer? La de mujer ya la reclamé, güey Una que estaba por aquí La que estaba por aquí ya la reclamé Si hay otra skin gratis No sé de cuál me hablas ¡Ojo! Un top global ¡No mames, me sorprendes! Vale, saluda, güey Tengo aquí una hora Rodrigo Jaret ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Muchas gracias por ir ¿Puedo entrar a la escuadra? Ya me estoy durmiendo Carlos, párate duro, güey Métite a la escuadra Lástima, güey Amor de papá Van a regalar una escarrotísima ¿Pero dónde van a...? Güey, es que me dicen Van a regalar Pero no me dicen dónde No me dicen por qué No me dicen cuál Nada más me dicen No, pues sí Hay por ahí ¿Eres un clavro? Yo lo sé, güey, yo lo sé Estoy resaltado, bro Se me murió un caballo, güey Le cayó un rayo O la verga ¿Cómo así, güey? Chato mentido Las cargas Ya salúdame, papu ¿Cómo estás? Bienvenido, güey En el evento del pub Todavía no sale Pues ahí no, güey Están y sale Van a decir que van a regalar Igual ni llega a nuestra región, güey Igual ni llega a nuestra región Y quedan como payasos Ponte a la escuadra Sí, pero si no das banca Te saco a la bestia, güey ¿No estás insano? Bueno, yo voy más insano Que la verga, güey Yo soy el típico, brother Que dices Ese güey está bien insano A la bestia, güey Típico, güey Velo, velo Y dices No mames Ese güey es re insano, amigo Ve, ve Ve los contacompradas Con su criminal verde Que le salió hace dos días Hazla más fuerte Me voy a bañar, güey Si eres de durango ¿Sabes? Verdad, duranguense Pues Mira Nada más haces esta jalada Como que te suben las chinches Y haces esto Facilísimo, güey Dice Pac-Man Que si un dúo No creo ¡Eh! Mía, dale van a ese güey Que compartió el link Dale van al güey Que compartió el link A la bestia, güey Dale van, por favor 15 minutos 15 minutitos Que descanse ¿A poco hay evento El día del padre? Battle Royale El estilo de la batalla ¿Cuándo es el día del padre, chavo? ¿Cuándo es el día del padre? ¿Y qué le van a festejar A sus papacitos? ¿Cuándo es el día del padre? Acá sí hay huevos, pa' Bypass ¿Aquí hay de los pinches huevos, güey? ¿Los quieres ver o qué? Aquí estaban bien puestos, güey No como Ñambre, ñambre No uso Bypass Ñambre, ñambre Mi cuenta no Ñambre, ñambre ¿Ustedes qué saben de todo? ¿Cuántos saben los cuernitos? Ah, los cuernitos no van a salir, güey Yo sigo esperando a esa madre Y es que ya salió un dos veces Y la venta no va a salir Ya está bien pienso mi jefe, güey El 19 de junio ¿Qué van a regalar, chavo? Yo que le voy a tener que regalar ¿Qué? Pues algo básico, ¿no? Una camioneta, mi jefe Una trocona para que se mueva Don Riyata, güey ¿Qué le van a regalar a sus tiempos, chavos? Para ver si alguien me motiva Y yo también regalo algo Pura jalada de que Mamá Luchonas a la bestia ¡Ay! Chingos de gente, güey A huevo Me voy a poner bien duro, amigo Me voy a poner bien duro a la bestia Como aguacate de supermercado A ver, espérate, papacito ¡No te pases de riata, Garena! ¡No! ¡Güey! Siempre que hay un enemigo aquí Le das una pincha arma ¡Ven, ya me la metieron, güey! ¡Nambre! ¡Mames! Vine acá para que me la metieran, chavos ¡Nambre! ¡Nambre! ¡Nambre, Garena! Bueno, bueno, bueno Con esto más o menos, eh Con esto más o menos Con esto más o menos, amigo ¡Ándale! ¿Qué te costeaba? ¡Ándale! ¿Qué te costeaba, güey? Ahora sí ya mamaron, güey Ponen atención, güey ¿Cómo va a pegar tu capa, güey? Un R15 ¡Uh! ¡Qué buenos regalos, brudas, tú! No eres el mejor regalador de hoy, ¿eh? ¡Asómate, asómate, asómate, papacita! ¡Asómate! ¡Hijos de su chido! Estos, güey, no se van a asomar ¡Eso, eso! ¡Mándamelo pa' acá! ¡Mándamelo pa' acá! ¡Ahorita me rompino, güey! Ah, sí le dieron piso ¡Con madre, güey! Oye, güey Mi escuadra es bien insana, eh Ganaron a la bestia, güey Se fueron a buscar pelea Y ganaron, güey ¡Ah, güey! ¿Qué diferencia Cuando tienes una escuadra Que se para de verlas, amigo ¡Bien! 1213 días, güey Muchas gracias ahí, Suriel Que usted bendiga, manito Tanto tiempo, güey Ojalá hayas aprendido a jugar, amiguito A ver, chas Déjenme nomás Voy a tener que empinarme A esa escuadra, aguanten Abuelito, dime tú No corras pa' atrás, güey No corras pa' atrás, amigo No corras pa' atrás, amigo Metida ya hay Y desmetida no hay, amigo Déjame ir por ese, güey Ah, pero si ya sabes Que vas a hacer gárgaras Con mi miembro, amigo ¡Ah! ¡Ah, ya se manco! ¿Acaso crees que te tengo miedo? ¿Acaso crees que te tengo miedo? ¿Sí se fijaron que un güey salió corriendo por atrás? ¿Se fijaron que hubo uno? ¡Ay! No salió corriendo el panquecito Se quedó ahí Armando Dale piso Dale piso a la bestia Confío en ti, Armando Ah, güey, güey Qué bueno que es ese pana Aprendió bien de mí, ¿verdad? Que sí Negocios y placeres Es que llega a ser el día del padre Es que, güey Es que, güey No le puedes regalar a tu jefe Una morrita con baja autoestima, güey Que le levante la moral Porque luego sale tu jefa Diciéndote ¡Ay, esos pinches regalos! ¡Qué fácil el día del padre, güey! Aliviámese ¿Verdad que sí, güey? Yo estaría bien relajado Si a mí me regalaran una morrita Con baja autoestima Pero Eso no pasa, güey Si tan solo las madres No la cagaran, güey Puros celos a la bestia ¿Y tu novio el Pac-Man? Aquí lo tengo abajo, güey ¿Lo quieres ver? Dale, digo Marcar No, quiero barrer Quiero barrer Quiero barrer Quiero barrer Las regalonas cariñosas, bro Ah, güey Esos sí son regalos Y no jaladas Esos sí son regalos Una loli traviesa para el jefe Ah, güey Un 12 Una loli Una peli, güey Una cuenta de Netflix De un mes Uno no pide más, güey No como las mamás de Ay, quiero Día de la madre especial Cállate, la cico Que fa Cállese, la bestia Un año de conocerte Te conocí con los baneos De las chicas poderosas Ah, qué humilde, bro ¿Sabes que hasta la fecha Hay gente que cree Que esa madre es falsa? O sea, hasta la fecha Dos años después Hay gente que sigue creyendo Que ese video es falso, güey Y yo digo Ay, amigo Ay, amigo Te tragas los videos De tenino Y a mí me vienes a decir Que son falsos Hombre, güey Ojo A la bestia, güey Qué humilde, gracias, güey Gracias, padre Gracias Te regalaré una morrita Sí, pero no te gusta Conocer Ya ves Ay, vamos a tener que Darle peso a estos mancos, güey Cero bajas, güey Guácala Con razón me dice el manco Ah, y le doy al En serio que mis Mis Neta, chat Neta que Hagan una recopilación De la cantidad de veces Que me bajo yo vida Solo con esas madres Ya sea un árbol Un letrero Una morrita en cuatro Siempre topo con ellos Ya te la metí Otra vez, güey Siempre, amigo No fallo, loco Siempre me estampo Con esas cosas, güey Ay, cabrón Tu camarada El insano, amigo Vale Tanto pedo Para que te den Toca, pa, brother Rayleigh, dale piso Dale piso, Rayleigh Dale piso a la bestia Le hizo piso, Rayleigh Ah, se subió Se subió, se subió No mames, Rayleigh Eres mi gallo, güey Siéntate, perro Tu lugar es en el suelo Como tu santa jefa, amigo Vale José Hack Hack mis bolas, güey No sabía que los hackers Se la pasaban en el suelo Chat, lo siento Copa mía Y el Pac-Man Anda No sé, güey A dieta, yo creo Un golpe de calor Yo qué sé, güey No lo tengo amarrado, güey De hecho, se supone No sé si íbamos a jugar algo La verdad Desconozco Yo, la verdad Hoy vengo con ganas De jugar el Chivalry Me imagino que esos güeyes No me van Armando A ver, Armando Te tenía un podio, güey Diciendo que eres mi gallo, güey La cagas Sí, se fíjate, cancha Por eso yo no tengo gallitos, güey Porque siempre que digo Que son mis gallos La cagan ¿Lo curaron? Ah, sí lo curaron, vale Jejeje Lo compraron Ahí está el manco, güey Hay carro Ay, sí hay carro No Ay, qué buena suerte, güey Que justamente se cubría ahí, güey Mira, podemos jugar A que esto nunca pasó, güey Y nos dejamos los dos Al mismo tiempo escapar Corre, 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 corre Vale, vámonos Cúrate, pa Pa que curarme, güey Si tengo familia, bro Pa que me está escribiendo Este directo, chumorro Jejeje La neta, güey Lo peor es que mi jefa A veces sí ve mis directos Ya le dije que no los veía Le dije, más Son pa gente jove Pa gente cool Gente acá Que sí le sabe al pop Pero a veces los quiere ver Y luego se lo toma muy en serio Lo que digo Ya llegó tu lechero, papacito Ya llegó el cremoso Sáquese a la bestia, güey No mames Si lo aventé, güey No mames No mames Torres Chúpale Chúpale Ahí, calma Ay, me dio una lamigota La bestia, güey Por eso ya no agarra a mí Cháquete Porque yo atraveso paredes Porque tengo macros Tengo los programitos Para atravesar paredes Ya tú sabes, man El que es hack Es hack El Pac-Man Es el loco de los gatos Ese es mero Ese es merito, güey Ah, me dijeron Cuando te están en pinar Pero ponle pared, mamón Che, va a tomar el amigo, güey Ah, va a tener que comprar mancos, amigo No mames Hay gente ahí Estamos a... Ay Ay, ay, ay Ay, ay Cancel that Cancel that Cancel that Cancelen Cancelen la misión Cancelen la misión Eh, güey Tienes a uno al lado, güey Sí, güey No puedo comprar Si está ese bote ahí, güey Sal de ahí, mamón Todo el día Para salir de tu, güey Madriguera Ay Ese mamut Deja de haber visto de héroe, gente Te voy a curar a mis camaradas Ah, mamen, güey Pero párate, du Hoy aprendimos una valiosa lección No cures a tus amigos, güey Si les dan piso, déjalas ahí, güey Chale, güey Me agarró en bajada y todo Capa, güey 2500 de daño Todo por querer ser El que iba a curar a mis camaradas Güey, ya no les voy a dejar Ahí La neta Hoy aprendí una valiosa lección Que se van a quedar espectando Si les dan piso Hasta el código chat 99, 61, 306 No me dio un tocapito, güey Cállate, sí Oye, estás como morra en 4 Ese güey, bro Se nota que nunca has tenido Una morra en 4 Al parecer, amiguito Muy torranco, son Ponte manos, güey Mira, voy a jugar, chato Voy a jugar De una pinche manera Bien insana Y se van a cagar a la bestia, güey Te espaldeó tu primito Pues que no avisas, güey Ponte las manos, güey Muy torranquete, güey Me morí por revivir Bueno, mamón Charturo malo, güey ¿Qué rollo, Máser? ¿Cómo andas? Bastante bien, güey La mía la ves pasada Haciendo esos chupadichas Ya imagino a la señora Esio, güey No tengo novia, bro Así como me ves de pinche hermoso No tengo novia Te imagino Ah, chat Ese güey tiene una camisa Bien insana, güey Gente, ¿cuál es la camisa Que trae el Richard? ¿De qué skin es? Oh, está buena, eh Acaba de salir en un evento Ok, está buena Este exturero, ¿verdad? Lo va a representar Pues si las dudas Me bañó la mía Te lo merecía, güey Ya de ahí que la lección Ahí era No descuidar la espada No, no, no La lección es No cuidas a tu equipo, güey Es que me dio un piso Porque no es curado Cambia la chancla Ah, está en eventos Acaba de salir Ah, vale, 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 vale Es que si no estoy jugando Contra el influencer No tiene caso Sacar el 100% De mi nivel No tengo que sacar el 100% Si estamos jugando Contra puro botsito Juega con el milaneso Si va a niñearlo, güey Lo están rebolando Por el día del padre Ah, vale, vale, vale A ver, cha Déjenme, pido algo de cenar, güey Ah, ya empecé con mis problemas De chayomi, gente Espéreme, espéreme, espéreme Déjenme, nomás pido Déjenme, nomás pido Algo de cenar, gente Battle Royale El estilo de la batalla Ah, cenizo raro ¿Qué? Sí, güey Ya existía, estaba Cenizo raro Que nunca se acabaron Otro juego de ese Ah, vale, vale, vale Este Gente, ¿qué van a cenar, chat? Te dio unos tacos de longaniza Con huevos Prende tu micrófono Gente, una pregunta Una pregunta Para ver si hay alguno Que esté aquí en el chat Que sepa Que sepa de De Es que no sé qué sea Mira, yo tengo Yo tengo un boiler Perdón, un tanque de gas ¿Vale? No, yo no uso gas natural Yo tengo un tanque de gas Este tanque de gas Yo los compro Eh Mando a por teléfono Y me traen el tanque lleno Pero este Esta vez El gas Se salía Haz de cuenta Que tiene una válvula Eh Entre el tanque del gas Y entre el cable La conexión Hay una válvula En esa válvula Escapaba el gas En las tardes ¿Por qué pasa esa jalada? Porque el tanque de gas Estaba averiado La válvula La cambié dos veces Y la válvula No es ¿Por qué pasa eso, chav? Yo pensé Dije A lo mejor Por el calor A lo mejor Por el calor Hace que el gas Haga presión Y salga por ahí El problema fue Que se vació El tanque O sea Se salió todo No me dejó Me dejó sin gas Entonces la pregunta es ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? El empaque Lo tiene malo Creo ¿Por qué en el día Descansa, güey? Yo te comediante, güey Pero es que yo cambié Dos veces la válvula, güey O sea La válvula Yo la cambié dos veces Es la boquilla del tanque Entonces el tanque Venía averiado Entonces dices tú Entonces lo que vino A averiado Fue el tanque Tienes que poner Las conexiones Cinta de teflón Che madre, güey A ver, gente Al parecer No entienden A la bestia, güey Che Estos datos, güey O sea Yo estoy hablando Del 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 Déjamelo en piso ese, güey ¿Por qué no me deja hablar? ¿Quién te está disparando, mijo? ¿Quién te está disparando? ¿Quién es el güey que está de cagadero? Ya lo vi ¿Es ese güey que está de cagazón? ¿Es ese güey que está de cagazón? Te damos piso Vamos a ver Se lo salió corriendo, güey O sea Es la válvula, güey O sea No, 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 no O sea, la válvula es el pedo ¿Me explico? Pero yo cambié dos veces la válvula Y la válvula no es Porque la válvula O sea, tenía antes una de metal Y luego le puse una de plástico Y luego le volví a poner otra de metal, güey Porque Porque pues hay diferentes tipos, ¿verdad? O sea, se lo cambié dos veces O sea Tres veces, como quien dice, güey Por eso dudó que La válvula Que me hayan llegado tres válvulas averiadas, güey O sea, yo dudo, ¿verdad? Pero Pues tampoco No conozco mucho, mucho del tema What the fuck, güey Tiro de 15 Me cuenta como asistente Tanque no va de la boquilla Ponle jabón Neotrosote Con eso de sello, güey Pero es que yo Ay, ta madre, güey No veo a nadie Y justo cuando me aviento Resulta que sí había gente, güey No estoy cenando pollo con cojitos Y agua de jamaica, güey Ah, qué peligro Se me antojó, güey Se me antojó, güey Ah, pero ahorita soy feliz Con me voy a poner una carnita Cállate, manco Charto ruidoso, güey Charto ruidoso, güey Vale Es yo y la M4 de inframundo Pero la tienes azul Esa skin La M4 de inframundo No sé cuál es la inframundo, güey Manco Ah, qué casual No le puse a mis perros Vale Vale ¿Te parece al Pac-Man? ¿De dónde, güey? Eres mi gallo, güey Te dejas dar piso, padrecito Buena, príncipe Buena, príncipe Pero por qué remato, amigo Iba a meter una motiza, creo Vale Mejor llame a un experto que le sepa, güey Es que precisamente Llamé a un experto y me dijo Es la válvula, güey Y por eso compré otra válvula O sea No sé qué sea Y te digo Yo pensé Dije, pues a lo mejor Por el calor Como hace mucho calor en las tardes Porque hace mucho calor Dije, a lo mejor Güey, qué necesidad de que Ahora no sabía que son tan insanos Qué necesidad de que me los humilla Ahorita en pleno directo, padres Qué necesidad, amigo Díganme Hay necesidad, chet Hay necesidad, crack Qué buena, güey Qué buena, güey Qué buena la bestia Hombre, amigos Ni un brillo Esa bola de goto Déjame, compro paredes Me tragué todo el anuncio De media hora De todas las chulines Neta, a veces el tanque Que te lo traga Sí, es que yo quiero creer Que fue el tanque Porque eso nunca me había pasado, güey Nunca me había pasado Y ahora me pasó Entonces Yo asumo Que el del defecto Era el tanque Pero mañana Voy a tener que comprarlo otra vez, güey Y pues Está caro O sea, está como en No sé, güey Pues está caro Está como en mil varos, ¿no? Creo el tanque de gas Y es que no me acuerdo cuánto me costó Pero pues no mames Tampoco no voy a comprar Tanque de gas Para que se esté vaciando Me explico A veces se batalla Para embonar bien Tienes que Acompañarle bien Ponerle el teflón, güey Es que, güey Creo que yo estoy hablando Tarahumara, güey O no me están entendiendo Yo creo que no me están entendiendo Ni madre Que no se le pone el teflón A hijos de su vergue O a poco por el teflón Pasa eso, güey Nada que vivir O sea, que yo sepa Por el teflón Pasa, pues En la boca De donde se conecta El tanque de gas Eso sí puede pasar, güey Pero no en la válvula Es que esta madre Sale por un agujero Que tiene la válvula Pero es un agujero Que tiene la válvula Por eso Arno, güey Permanezcan juntos Eh, güey Déjame eso, ¿o qué? Qué muy bien Ya te he visto, bro Gracias Enemigo a la vista Pedí un tanque Ah, sí Lo que puede hacer Es checar Si el tanque tiene fuga Puede checarlo haciendo Spoon Pues Da madre, gente No, olvídalo, Chau No, estoy hablando Yo que ataco Al parecer Vas a ruchar, mamón No, mames Si lo hubiescado, güey Sí, güey Ni modo de comprar otro Y más al tiro No, sí, sí, sí Pues es que Te digo Eso solo pasaba En las tardes O sea Ese problema Solo pasa Cuando el tanque Se calienta Califa Voltea, güey A huevo, güey Así podamos Los insanos, amigo Y está mal El empaque El silenciador Lo bajaron El daño a la arma, güey Pregunta seria Creo que sí Sí, creo que sí Le baja el daño La arma La tiene un hoyo Pues Pero es que Les digo O sea Ese pedo Que pasa Solamente pasa Cuando el tanque Se calienta O sea Si yo Si yo el tanque Le echo agua Deja de salir ¿Me explico? Es que parece Que la gente No entiende Lo que es Una pinche válvula La bestia, güey Haz de cuenta Que No, si te la voy a enseñar Una pinche foto A la bestia, güey Porque no, güey Estoy hablando En chocateco A la bestia A la Ni me lees No me agregas, güey Hola, Jenny ¿Cómo estás? Bienvenida, güey Buenita noche El tanque de gas Cada que se hace De la tarde Creo que se va a descomponer O sea Literal Si le echo yo agua Funciona Pero si se calienta Pero si se calienta En la tarde Ya no funciona Ay, tengo un manco Aquí, güey Ay, amigo Brother Bueno Mira, aprovechando Que tengo tiempo libre Mira, se los voy a enseñar, güey Se los voy a enseñar Mira, güey Mira, güey Pongan atención, eh Pongan atención a la bestia, chat Miren Aquí está, güey A ver, porque aquí Chiquete que no entienda La bestia, güey La que yo estoy hablando Es esta, ¿vale? Es el regulador, güey Esta madre Mira Este Creo que no se va a ver, güey No, este no se va a ver Necesito otra foto Uno Uno que sea como de metal, güey A ver Ah, bueno Se llama regulador A ver Regulador Mira A ver si hay uno Que sea como de metal, güey A ver Mira Esto Por este agujero Por ese agujero De ahí Ese agujero que se ve ahí, güey Por ese pinche agujerito Es donde se sale El gas Por ahí Por ese agujero No sé si se alcanza a ver Ese pinche agujero que está ahí El agujero grande, no El de arribita Un chiquito Por ahí se sale Y luego En los que son de plástico En estos No me acuerdo Por dónde se salía Pero también se salía No me acuerdo si era por la tapa Creo que era por la tapa Creo que era aquí Alrededor de la tapa Se salía O tenía otro agujerito Por acá Por la parte de atrás No recuerdo Pero Pero Es eso, güey ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Pensaste que te iba a ruchar, princesa? ¿Pensaste que te iba a ruchar? No, bro ¡Cayó, pedo! ¡Cayó la ley! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha caído! ¡La madre, güey! Yo pensé que nomás era uno, güey Solo abre el regulador O sea, sí, güey Pero no tiene por qué funcionar así Porque a veces se me olvida Y ahora el tanque de gas abierto Y como Como sale O sea Como sale gas Por ahí No sale aire Sale gas Y arriba del tanque de gas Yo tengo el boiler de paso Ahorita pues yo no me baño Porque está caliente Porque la que está en el tinaco Y por eso se calienta con el sol Pero En tiempo de frío Pues Prende la chispa ahí Y si está saliendo gas ahí, güey Realmente va a prender en llama Todo a la bestia, güey ¿Me explico? Mi problema es que no sé Si ese pedo es del tanque O de la válvula O de la válvula O del regulador, pues O de las conexiones O sea, no sé cuál es el Si yo hubiera sido ese güey Hubiera intentado correr Antes de que me rusharan, güey Ándale Entonces te gusta ver O gotas A mí me encantan los nepes, güey Cambia la manguera Y en la conexión aplica chumato Y así te fugas Es el regulador Es que No, hombre, amigo Te van a meter el reyelo, güey No quiero hacer yo que te lo diga, güey Pues te van a encontrar Caíste dando pelea La gente Caíste dando pelea La gente Es la bombona Es que Es que Gente O sea Va de nuevo, güey O sea Es que Ya la cambié Tres veces, güey O sea Ya la cambié Tres veces Ya me dijeron Que era eso Y no es eso Porque me sigue pasando ¿Me explico? O sea Ese regulador No puede ser Porque ya lo cambié Tres veces Y sigue pasando Hola, buenas ¿Cómo reclamo Mis estrellitas gratis, güey? De picas en las estrellas Ahí aparece, güey Capilísimo Muchas gracias, Carlos Por el colaborador, güey Muchas gracias, Manuel Por las 50 estrellitas Muchas, muchas gracias Tacaño Hice el otro, güey Chelá, que es un líquido Para contener la presión, güey Pero es que, hermano Se supone que ese agujero Si lo tienes Por algo, güey Tapárselo No creo que sea una solución O sea, inteligente, güey Porque se supone Que esa madre es pa' algo ¿Me explico? Ya me voy a Ya me voy a prendir Ya prendí el Pac-Man A ver si me pareja con él, güey Díganle que juega en escuadras Parecimelo en chorizo, güey Juega con el amarelo, güey Yo ando igual, güey La verdad Yo este directo Me lo estoy tomando de chill No ha habido todo el tanque Solo darle media vuelta a la llave Supongo que por el calor El hecho de que exista calor Hace que los gases se expandan, güey O sea, yo te digo Yo pienso que es eso Pero Pero O sea Nunca me había pasado Por eso no sé si Voy a creer que es el tanque de gas Voy a tener que cambiarlo Y ya les digo Si fue el tanque de gas O no, güey Ya después les digo Al chile fue el tanque de gas Que lo Me lo echaron Me lo llenaron mal, güey Yo qué sé, güey Vamos a ver, güey Sí, claro, güey Es que esa madre Esa madre Si está Si está un agujero ahí Es por algo, güey Si está ese agujero ahí Tiene que tener una función No creo que taparlo Sea una Idea inteligente, güey A ver, tápate el Méntete el dedo en la cola, güey ¿Sí es cierto, güey? Tápate tu agujero Entre eso diré que nomás Escuchó el ñamble, ñamble, güey Ah, sí, 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 sí Si esto ya sabremos Vamos, sí, güey Battle Royale El estilo de la batalla Ah, güey, pero Pero pues yo fui aquí A un lado del Del tanque de gas, güey Por eso pues es mi pedo, güey Gente Va de nuevo Son las diez y media, chav Son las diez y media ¿Qué van a cenar, güey? Una resistencia Déjate de jaladas Pues es que, güey El agua caliente Se usa para muchas cosas No nada para bañarse Yo te digo Yo me baño con agua caliente Pero porque Está en el agua en el sol El sol calienta Y yo me baño con agua caliente En el sol Pero Pero cuando quiero usar la estufa, güey Lo que estaba haciendo era eso Abría y cerraba la llave Cada vez que le iba a utilizar Pero Se me olvidó Y se vació Si yo me había dado cuenta De eso Porque se escucha Que sale a buena presión, güey No es como una fuga O sea, sale a presión A la bestia, güey Se escucha de que Igual A la bestia me va a tronar Al chorizo Yo soy unos tamales, güey Guácalo Guácalo Tamales no, güey Ahorita les digo Ahorita les digo A ver qué cenamos, gente Ahorita aprovechando Que es más o menos temprano, güey A ver qué se puede hacer Mira, güey Me ven a mí ruchando Con una bonita M24 Espero que mi equipo Haga lo propio Agarra ese blindaje, güey Agarra ese blindaje, mija No me llegan por atrás Todo tuyo, Bencho Y me remata la rata, güey Y la rata me remata, güey Comprame, amigo, compra Amigo, compa ¿Me compras? RB chino se llamaba, eh RB chino se llamaba ¿Será que era el chino Roy? Alas de fuga Me importan Si es que no pasó nada Ojalá que no ocurra un accidente Si no, hay unos periódicos Estudio Me Takaño Intenta arreglar su tanque Con cinta masking, güey Vuelan pedacitos, güey Dúdalo Dúdalo a la bestia, güey Un menudito Este güey Tengo muchas ganas De una carne asada Pero como el video Que ayer le mordí la lengua Estaba teniendo como que La lengua inflamada Y la carne asada Como que siento que Se batalla mucho Para estarla masticando ¿Me explico? Me gustaría un poquito Algo más caldoso Algo así como dijo este güey Un 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 pozole, güey Un pozole Me quedaría con madre La neta, güey Un pozole Y Y una jefecita en cuatro Hombre ¿Qué más puede pedir el príncipe? Tiene que ser un sano Güey, me quitaron Me quitaste las duales, mamón O sea, díganme Díganme la necesidad La necesidad De quitarme ¿Dónde le dieron piso A este Aquiles? ¿Dónde le dieron piso A la Aquiles? ¿Qué haces en pic, mamón? Te vas a caer Respectando, Dani Cazar Te mamaste, güey Se va a caer Respectando a ese perro A la vez ¿Qué chingos es en pic, amigo? Se ve directo Y me tasarrabas El tanque No, güey No, 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 mames Va a ser como Volar en pedacitos Un caguamión A ver, chat Voy a ver si Logro encontrar el barrecito A ver si no te voy a mucho Mañana voy a ir al centro Y llame un plato de menudo A 100 bar Ah, mañana es domingo Fíjate que Fíjate que a mí me gustaba Mucho el menudo No sé si les encanta el menudo A mí me gustaba el menudo Hasta que Hasta que vi Como lo preparaban ¿Han visto como preparan El menudo? Güey Yo no sé usted, chat Pero cuando una comida La tienes que lavar Con ácido, güey Para que te la puedas tragar No creo que sea Algo saludable, güey ¿Han visto como Lavan el menudo? A la bestia, güey No sabía, güey Vi chingando El menudo bien rico, güey Hasta que de repente Se me ocurrió, güey Ver Y no Esta cabrón Ese pedo Ganarás muchos Este truco solo Se puede hacer una vez Saben que he estado Viendo mucho últimamente Los güeyes que Tienen accidentes en moto Y así, güey He estado viendo mucho de eso Eso sí lo he estado viendo De que andan en su moto Bien a gusto Y pues ETC, güey, ¿no? Que en una curva No frenan bien Y se van y se estampan Con algo así Eso sí estaba viendo mucho Mira Pac-Man Que si se comen Un hotdog un carros A mí también Me encanta el menudo La chinga, chinga, chinga Cuando Cuando dijimos eso, güey Pero pues tampoco Te la puedes comer Con la caca de la vaca, güey Asegura tu moto Yo te ayudo, güey La No, mi moto Mi moto La nueva Todavía no la he asegurado Porque no la tengo La No tenía los papeles Los acabo de tener Hace como dos días La anterior Esa se está asegurada, güey Que ni que nunca La tengo con el Mejor seguro de México Itálica Que diga ¿Cómo se llama? El mejor seguro de México Banco Azteca ¿Quién lava el menudo Con ácido, güey? Güey, o sea No es ácido, güey Pero ponte a ver Cómo lo lavan, güey Y si está medio Con agua, con jabón A la bestia, güey Pero eso no se debe de comer Hola, Shufi Bienvenido, güey Estaba enseñando Cuando grabaron Tu caída, güey Güey Yo tengo video No de mi caída Pero sí Cinco minutos Antes de que me cayera Y justo se me acabó La fila de la cámara, güey Justo Como unos cinco Diez minutos antes Se me acabó La fila de la cámara Pero ahí me ves Bien insano, güey Con mi Con mi motita Era 160 Hasta que todo se acabó Bueno, en ese momento Iba 70 80 Hasta que todo se acabó A la bestia Le ponen cloro, güey Para matar al bicho, güey Toda la carne se lava igual Con agua Con agua normal Con agua, güey Con agua se queda la carne, bro Con agua se lava la carne, pero Un día ponte a ver, güey Ponte a ver Busca Cómo se hace el menudo A veces hay un video Como de la gente de rancho Que lo lava Y dice Chale, güey Como que no se me antoja mucho, güey O sea, si me lo sigo comiendo Si ya Ya está ahí la comida, ¿verdad? Pero así que yo diga Ah, voy a comprar menudo No, nada más si me invitan Y ya hay menudo Pues si me lo trago Esa no es aseguradora Es un banco, güey Para aseguradores Ya la orden Te voy a vendir Te voy a vendir un buen seguro Pues Banco Azteca Te da seguro, güey Te da seguro Te cubre por 300 mil baros Y no está tan caro Me cago en todo O sea, hay gente Que sí prefiere Prefiere No sé Cualitas O O cómo se llama este otro El El GNP, güey Pero son seguros Que están a 10 mil pesos No mames No mames 10 mil pesos al año Más seguro De gastos médicos mayores Son otros 10 mil baros al año Más estar pagando Lo de la misma moto, güey No, no, no Es demasiado chino Y yo pregunté Y varios güeyes Que son repartidores Dijeron que ese seguro Pues estaba bueno Que les haya funcionado Y yo dije Ah, pues mira Si funciona Con madre, güey Si funciona Chido Pero la neta, gente Yo creo que muchos Muchos de los de aquí Que me están viendo Tienen o conocen O algo Que tienen familiares Que tienen carros Americanos, güey Y por ahí estuve leyendo Que la neta Ponerle un seguro A un carro americano Es lo mejor Que pueden hacer, güey Yo no sabía Hace poco me enteré Que si te Que si tienes un accidente En un carro americano O sea Cualquier cosa Que sea un besito Un choque Lo que sea Este Si no tienes seguro Tu carro va al corralón Y de ahí ya no sale, güey O sea Pierdes el carro al chorizo Porque como no está tu nombre Porque necesita estar A tu nombre el carro Lo pierdes al chorizo Es una jalada, güey Por eso A la moto Como la moto es Es Legalizada Tengo que ir a hacer Todos los trámites Y obviamente Es un poco cariñoso Pero pues Es necesario El Paco en el directo Quebró unas nueces Con los codos Fue una jalada Va ganando México Contra el poderoso Sirunamo Que te digo, güey Le tenía el tiro en la cara Y no salió la bala Que sea Ya no se va a asomar Ya no se va a asomar Ya no se va a asomar Bueno, que se pone por ahí Me regalé Me regalé ahí Me regalé ahí Lo estaba esperando Y salió Cuando no lo esperaba Venga, Roberto Vamos el paro, güey Pero es muy corto Es una Argentina Ah, porque no es buena Argentina, güey Pero no puedes sacarlo El corralón Porque no está tu nombre, güey Por eso, güey Pero si tienes seguro No llega al corralón Si tú tienes seguro El carro no se va al corralón Ya, bolichas Poli Ronda Se topa Sí, ya me di cuenta, güey Es que estoy jugando Muy de chill, amigo Estoy jugando muy de chill Es que nomás llevo una baja, güey Es que después juego Juego serio, güey Y cuando quiero jugar serio Me tocan partidas bien zarras En las que estoy Corre, corre, corre Y no encuentro a nadie, güey Pues como tu moto es legalizada Banco Azteca no te cubre Para que sepas, bro Chales Yo siendo del stream Y quería asesorar Asesorate con expertos No con banqueros, güey Yo todavía no la he intentado Legalizar No la he intentado hacer Pero Claro que se puede asegurar Porque ya es mexicana Claro que se puede asegurar Porque ya es mexicana La bestia Ah, hombre, mano Le doy piso a los cuatro, güey Mi pinche equipo No aparece, güey No, ya mame No, dale piso Amigo Nah, no tiene nada De loot este güey Buenísima No, no, quítate Mira, si Roberto Nos hubiera ayudado, güey Si tan solo Roberto Roberto, güey No haces nada Nos hubieras ayudado, amigo Ah, lleva siete bajas La verdad que sí está haciendo mucho, güey Pero se mamó Y sí nos vendió un poco Yo rushé porque dije Ese güey va a querer pelear No, no quiso pelear Efe, gente Ni pepe Mira O sea Roberto, vos Comparte una PC Y feo Pero yo les digo De hecho Esa moto que tengo yo No la voy a tener Mucho tiempo Digo, nomás la voy a tener Yo creo que hasta septiembre En septiembre La vendo Y me compro Otra Otra del año Todo depende Si me renueva Facebook O no Si Facebook no me renueva Pues Pues mame, ¿verdad? Esa moto la voy a vender O Me la voy a quedar No sé Pero ya no me voy a poder Comprar otra Pero si sí me renueva Me compro una Tengo muchas ganas De una Es que estaba viendo La R1 Pero como que no me convence Tanto La verdad La CBR me enamoré Si no voy por la Hayabusa Es que la Hayabusa También está muy cara O el 400 mil varos Me iría de nuevo Por la misma ¿Qué moto tienes En mente comprar, güey? Pues yo creo que me voy a volver A comprar la CBR Nada más que la del año Estaba haciendo salas Güey Pasaste por una tienda Y no nos curaste Hace media hora Pasó por una tienda Y no nos curó Choto Yo pensé que no tenía moneda A ver No está mal que nos cures, güey Pero no mames ¿Qué voy a hacer ya ahora, güey? Me mandas a la guerra Sin fusil, amigo Voy a caer en ese drop Creyendo que soy el más insano No, mames Ya me enchorizaron Ahí también Ay, a ver La fe de Cristo, rey A ver si me dan No, hombre, güey Tu primo al insano Ya me chingo Y si me vio, güey Si me vio el perrito ese Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay No, güey Desbogueate Güey, estoy bugeando No, estoy todo bugeado Monche madre Está pagando chivas Si no tenemos antes Seguimos allá No creo, Carlos Porque la web Estaba trabajando ahí Y dijo que no Ya no está tan chido ¿La Yamaha R6 Es la más hermosa? Nah, güey Nada que ver, güey Nada que ver, güey Las Yamaha Si no es la R1 Mejor nada, güey La más hermosa Para mí Hermosa Es la La Ninja ZX10R Esa Es la más hermosa Pero No corre Tanto, tanto, tanto Para hacer una mil Gasta como una mil Y Y está muy cara, güey Está muy, muy cara Creo que vale como 400 mil Es como 470 mil Va, bro Está demasiado cara ¿La plataforma María Ya no te ofreció contrato? Pues eso ya es hasta septiembre, güey Ya hasta septiembre Yo mando correos Y que ya no me quiere Facebook Me toca mandar correos Con agencias Todo ese pedo Y ver que Ver si alguien me ofrece algo ¿Me recomiendas la Yamaha R3 Como algo económico? Nah, güey Nah, no mames Esa no es económica, güey Cuesta como 150 mil pesos No es económico Si quieres un motor 300 Vete por la Itálica La Itálica es un motor 300 Corre como una 300 Está fácil de arreglar Fácil de mantener Y te cuesta como Yo la encontré en oferta En 58 mil pesos O sea Por una tercera parte De lo que va La R3 La única diferencia Es que la R3 Tiene ABS Pero Neta que la Itálica Tiene muy buenos frenos Porque no está Tan, tan, tan Pesada Tiene buenos frenos Vete con los grandes Yo pagaría dos pesos Por el ESI, güey Yamaha R3 Kawasaki 300 No sé cuál es la Kawasaki 300 Yo no la he visto Que se compre una moto De señora, güey ¿Qué opinas de la Suzuki Vulcan, güey? No, he visto otra cosa Que no sé Si no son deportivas No las veo Es que no me gusta No me gusta el estilo No me gusta el estilo Doble Doble propósito Yo soy puro Deportivo Llevar a comprar A Kareli Ruiz No es tan barato, amigo Güey, Kareli Ruiz No se ve que sea Que le gusta estar comiendo En lugares super caros O sea, es como que Normal Tampoco no te vas a llevar Un puesto de tacos Pero Normal Un restaurante No se ve tan, tan, tan Fresa No te va a aceptar Güey, yo pensé Que la Charger Ya no existía, eh Yo pensé Que la Charger Ya no existía Yo hasta Ya tenía mucho, mucho Que no la veía Y pensé Que esa arma Ya no estaba en el cuello Porque en mi maestro Que nada la encontraba yo Oh Curioso Ah, la hizo bien La hizo bien El Roberto la hizo muy bien ¿Qué me recomiendas? No hablas a WhatsApp Y KTM No resucioné KTM es una basura Las KTM son basura Güey Basura 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 A mí no me encantan Güey Yo no soy fan De la marca de KTM Güey Y no sé por qué No sé por qué No sé si será por Por temas de De que he visto Las fallas que han tenido Más o menitos Es que yo sigo una página De un güey Que arregla motos Y siempre que arregla Las KTM Siempre son problemas De motor Y esas madres Son bien caros No son O sea Ves por ejemplo La pulsa de NS Y son ruiditos Que trae a veces Sencillos Pero luego ves la KTM Y no güey Cilindro Cabeza de motor A la bestia Válvulas Nah mames Te vas a salir bien caro A esa madre Y como siempre fallas de motor La verdad como que Agarré mal la confianza O sea no le tengo confianza A esa marca Y la música No hay música Ah no mames güey ¿Por qué no hay música güey? Me mandas Me mandas salita güey Ya llego a la sala Ah man ¿Por qué terminaste con la tocha? Ya aguanto a jugar Deja de manquear Mijo Que vergüenza Ah voy a jugar Ya viste la MG No esa no la Voy a buscarla A ver cuál es esa ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? MB Ah está buena güey Pues lo que te digo No es estilo deportivo Es que no me gustan las nakes Pero está muy muy chida Está muy chida Está bien verga Esa Está muy verga ¿Cuánto vale esa? Muy bien Pero esa que Así se llama MB Agustin ¿Cuánto vale esa jalada? 38.000 euros Que son como 600.000 pesos mexicanos 700.000 pesos mexicanos No man Está bien cara güey Está bien cara Está muy cara Battle Royale El estilo de la batalla Ya todo es de baja calidad ¿Qué te pasó? Ayyy Soy Barbie Primera vez que me pareja con gente Que es Gente Esa Barbie Es la Barbie La novia de Donato O es una fecha La Z1000 También está remota Está muy buena Es lo que te digo La ZX10R La Sí Es la que se me hace Estócticamente Más bonita Es una hermosura La roja Banes de Robles Dono 15 billetes Todos La Z1000 También Me pasaron una vez La Callabusa Fui a la bestia Fui a la autopista Me detuvo un federal Me dijo que si podía Dar una vuelta Me dejó las llaves De la partida Y me perdonó Y rápida Dice güey No sé Como que no te creo A Chile Lo bueno de traer Una moto De alta cilindrada O sea Lo bueno Es que Por ejemplo La mía Que suena mucho Porque no es Una escape de agencia Se lo cambiaron Los policías Como que Les llama la atención Y me dicen Que la acelere Como que no me la hacen De pedo O como que dicen Ah Ni lo vamos a alcanzar Yo digo Ay amigo Gracias Uy creo que me pasé Un poquitito De riata Con la caída Chal Está arriba Espérate güey Espérate Que está arriba Creo que ese güey Me soltó el barret Gracias Antiола Minas Vuum Inc peo Pro flip VES Vec VLU Vale Déjale franco, güey Déjale franco, güey Vale, voy a dejarle franco Ok, listo Es muy caro, güey Mejor me compro un riñón, güey No, créanme que ahorita O sea, yo no sabía cuánto costaba Mantener una moto, chat Y la neta es carísimo, güey Es carísimo Yo veía, yo veía antes Antes yo veía gente Que subía, o sea, subía Como que memes De que decían de que Le estás echando gasolina Al tanque de la moto Y le ponían el sonido de fondo, ¿no? Mi dinero, mis ahorros, no sé qué chingados Y la gente empezaba A hocicoñar, diciéndole Ay, pero no es una Camioneta no sé qué chingados No es este, no es un charger De cuatro pistones y la verga No me fueran mamás, decían Y la neta es que la moto Gasta un huevo, güey Un huevo O sea, un carro Un carro normalón O sea, deportivo acá más o menos Más o menos Se rinde como unos Doce kilómetros por litro Una camioneta Algo parecido Como unos diez kilómetros por litro Y la Y la moto, güey, te da Si no estoy mal Lo voy a buscar en internet Como seis kilómetros por litro Y yo dije Güey, en serio Esta cosa da menos Que una camioneta Y Y No he podido No he tenido la oportunidad De vaciarle todo el tanque Pero Digo Ay, güey O sea, quieras que no A lo mejor no le caben Los treinta litros Que una camioneta Pero Pero pues es casi lo mismo Te los gastas más en corte Vale Vente a Ciudad de México Y verás que un seis kilómetros Te rinde seis kilómetros por litro Y luego lo malo Es que se calienta Uf, amigo No tienes una idea De cómo se calientan esas motos Yo por eso ahorita Sigo pensando Si vale la pena Traer este Si vale la pena Traer una mil Creo que es mejor Traer una seiscientos Y con eso Vas bien a unos Doscientos cuarenta por hora Creo que yo no voy a levantar más O sea, a mí Yo le tengo mucho miedo A esa moto Cuando la veo como acelera Digo, Nel Nel Hiciendo culo Se te van los huevos Aquí a la garganta Una moto cuatrocientos No te conformes Es que ya tengo yo una trescientos Entonces la moto trescientos La utilizo como para Como para el día a día Y la mil La utilizo La quiero utilizar Más o menos Como para Para un fin de semana Traerla todo el rato Me explico Pero Pero si me está en un huevo Y ahorita Pues si me ha salido Bastante cara Eso está cariñoso Y eso que la moto mía Es antigua Y no tiene tanto O sea, no tiene tanta tecnología Porque estaba viendo Por ahí que las motos nuevas Tienen demasiados Sensores Y la verga Y esto y lo otro Y digo Ay, güey O sea, es de que O sea, es un accidentito Que tengas, güey Reparar esas cosas Eres un cagadero A veces Ojalá renueve con Facebook Eres el único stream Que me cae bien Soy el seguidor más viejo Tengo treinta y ocho años Y me estoy restaurando Mi moto C10 Mil novecientos setenta Llevo cien mil baros Y falta mucho Por invertir Nada, pero se siente muy chido Cuando le metes a un proyecto Cuando es un proyecto Sí, se siente bien chingado La neta Yo estoy teniendo las ganas De a lo mejor en algún momento Tener una de dos De doble tiempo De dos tiempos A lo mejor en algún momento Una trescientos Kawasaki o Yamaha De Yamaha se ven Se ven buenas Yamaha trescientos Kawasaki trescientos Es que Es que por ejemplo Yo no sé Porque tengo entendido Que las Suzuki Dan un poco más Están enfocadas Como con la velocidad Un poquito más Como la velocidad Si no estoy mal Las Honda Están enfocadas En la estabilidad No sé exactamente Para qué están Enfocadas La Kawasaki Y las 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 Yamaha O sea, ahí sí La neta Medio desconozco O sea, ahí sí Desconozco No sé en qué Estén enfocadas Pero yo creo que Como no sé cuál es La Kawasaki trescientos Pero otra vez Yo en lo personal Yo desde mi Mi experiencia Trayendo un motor Trescientos No me iría Por una De marca Y me iría Y me iría Más Por una pequeña Digo La marca Itálica La marca Dominar La marca La marca Pulsar Este Y luego Ya después Que te quieras Comprar un poco Más grande Una seiscientos O algo por así Ya me iría Por una marca Más reconocida Pero así Por una marca De baja cilindrada Yo no me iría Por una marca O sea Una de marca Me iría más Por Por unas más Este Económicas Saca A ver Su deseo ¿Para qué? Tengo entendido Que la Kawasaki No se calientan Ah sí No sé No sé En qué están Enfocados Pero hace poco Cuando estuve Viendo la mía Me di cuenta Que las Hondas Están enfocadas En eso Supone que la estabilidad Como que es su mayor Fuerte ¿Quién le disparan A estos güeyes? Uy Que desuchín Ay Hazme el paro Hazme el paro Abajo Hazme el paro Hazme el paro Yo te quito El de ya Es que no veo De dónde te rafallan De aquel lado Vale Si se calientan Las Kawasaki Ah es que La verdad Cualquier moto Se calienta Cualquier moto Se calienta La mía La mía La mía No la puedes usar En shorts O sea Si la usas Con un short Te quemas al chorizo Porque se calienta Mucho Son streamers Güey ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Son streamers De motos ¿Qué pedaz? Resulta que todos Tienen motos Y son expertos No Pues que la verdad A mí es un Es un tema Que me gusta mucho A mí las motos Me gustan Pero no estoy Casado con una marca O sea Yo no estoy casado Con decir Ay o sea La NS200 O sea A mí cuando un güey De una NS200 Me arrebasa En la que tengo yo En la itálica Y me arrebasa Meto tercera Y ya Lo mando al chorizo Es la única Para la que sirve eso De la estrellita ¡Hala! René Guzmán Seguro le acaba de llenar El tanque a la bestia Muchas gracias René Gracias por las 500 Pinchas estrellas Una disculpa Chile Si no te leí Neta perdóname Que asco Me vi bien mal Me viví en inhumilde Perdóname René Muchas gracias por las 500 Te viste muy humilde Hoy amigo Thank you Thank you Thank you Sorry Sorry Si me la mandé Si me la mandé Al René Sí El tablero de la BMW Es muy bonito Es muy bonito Y lo bueno es que BMW Remodificó su diseño Porque antes no me gustaba Porque las BMW Antes Tiene como que Un faro así estirado Y otro es una bolita O sea es una bola Entonces se supone Que esa bola Pues están las altas Rumbo al punto de suministros Y el estirado Son las bajas Este Y ya en los nuevos modelos Creo que ya es de 2019 O 18 No me acuerdo Que es 2018 o 20 Para acá Ya está un poco Más parejo De hecho aquí tengo la moto No puedo hacer nada Con mi compañero Ahí wey Vamos a la bestia Wey Me van a llegar Por la espalda Wey Me van a llegar Por la espalda Wey Ay que asco Amigo Vale Son 14 vivos Gente son 14 vivos Ay siéntate No Mamaron por lento Wey Que ratos malo Corre 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 Listo Uy amigo Que bonita manera De barrer De barrer el piso Con todos A la bestia Wey Que rica Manera de barrer El piso Con todos Wey Eso wey Que se quedaba Muy pinches Insano Demasiado flow Es mejor Mi doble Tempo Vale Ahí está El primero De la tabla Era ese manco Wey Era ese pinche manco El primero De la tabla Amigo Es poco leve La verdad Poco leve Poco leve Uf 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 Astrufas Uf Astrufas Verga wey Se me hace que Bah Bájame hoy con mi compañero Wey Creo que vamos a hacer un poco más Y trabajamos juntos Vamos a funcionar mejor Trabajando juntos Que estando súper separado Dejame con él Lo malo es que ese wey Se fue Fuera de zona Vale Vamos a ver como trabajamos Ya me antojaron Unos pedos de montes No Ahorita ya voy a pedir Ahorita de cenar Ahorita ya me lo pido de cenar Siéntate perro Otro lugar es en el suelo Wey Cobarde Otra vez tú wey No te cansas De que te la meta bro Otra vez tú wey Como si fuera deporte Estar ahí en el suelo Mijo Ese es peinado Como carayola de kinder Wey Ese wey tenía buenas armas Como que al parecer No lootearon aquí adentro Uy Podemitas Podemitas Una perla wey Demasiado flow Es mejor Es mejor Mi doble tempo Pues creo que ya Vamos gente Porque esos weyes Cayeron dos allá arriba Y bajarlos de allá Va a estar bien cabrón Oh yeah Oh yeah Bajarlos de allá Va a estar bien sano Wey Prácticamente imposible No tenía No tenía No tenía No tenía este wey De mera casualidad Una pistola Una curativa No Si había tenido curativa Chat Le Le hacía el paro A mi compañero Se nos va a calentar aquí Wey Se nos va a calentar Este pedo Chat Este arroz Ya se coció Es que este wey Va a bajar ahorita En breve Es que trae armas Wey Si trae armas Ese wey Está arriba Eso Lo siento Lo siento Dani Mamaste Ayuda A huevo wey A huevo Y gané esto Demasiado Demasiado fácil Amigo Cuidante Nada Porque se te quise Que piensas De la Suzuki GSRX Está buena Está bonita Está bastante bien Es de cualquier moto Mi La neta Son muchas Bastante similares Lo único que cambia Es el carnaval Pero en cuanto Sinilares La neta Como son de las altas gamas Todas son buenas Todas las miles O todas 600 Para arriba Son buenas 750 Mil 15 bajas No hombre Chat No hombre Chat Me tocó Contra tiktokers Y no tenían Nada en level Muy buena gente Muy buena Muy buena Yo pensé que iban a salir Y se quedaron encerrados Mete a darle Al clan Wey Eso ya te quemaron Otra vez en tiktok Wey Cuando te dan piso Me volvieron a ser tiktokers Wey A ver Pásame Pásame link Pásame link Me volvieron a ser tiktok A la verga Wey A ver Pásame Pásame mi videito Quiero mi videito Wey A ver chat A ver si es cierto Wey Ahí está el código Gente 0826210 Wey A ver Vamos a invitar a Good Karma A ver si wey siempre quiere jugar Y nunca lo invito Ahí está Ahí se para Duro Vale De BMW ¿Cuál comprarías? La 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 ¿Cómo se llama? La S1000RR bro De hecho De hecho por aquí La debo de tener Wey Mira es que Lo que les digo Mira yo Yo de hecho tengo una moto escala De la BMW O sea este Este es el modelo Que era de antes Lo que digo es que este modelo No me gustaba Porque este modelo El que era de antes Tenía así los faros O sea tiene una bola Acá Que se supone que son las altas Y este que eran las bajas O era al revés No me acuerdo como estaba el pedo Y los nuevos modelos Ya son las dos O sea los dos Con el farito estirado La neta se ve más chido Está bien hermosa Ah la de BMW La neta chulada Pero en muchos foros Dicen que las marcas de BMW Y la Harley No son tan buenas Como dice la gente O sea según esto En los foros que yo he leído O bueno que leí Decían que la neta Que las de BMW Y que las Harley Salían fallonas Y curiosamente Son marcas Que son muy 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 de prestigio Es raro La neta desconozco Pero aquí Que me arregne Una BMW Yo creo que en ningún lado Aquí en mi rancho Entonces no me podría Comprar una BMW Yo feliz con Mi vento 150 Rebasando bochos En la ciudad Lleno de huecos Este gut karma Creo que es el torito Creo que si eh Hola brother ¿Cómo estás? Eh me van a pasar el link O no we Creo que me dio piso En tiktokler Y no veo que me estén pasando No quieres No quiere insanarse En su clan Dale pues que no me dices Quien eres we Me dices meterme Pero no soy adivino We dime quien eres Mándale a la sol Y dime quien eres Y yo te acepto Battle Royale El estilo de la batalla Gente Necesito apoyarte a comer Ya Necesitamos pedirle conmigo Ya 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 Agarra bien después Soy el Roberto Hola Roberto Hola Roberto Para lo siento El que te dejó tu culo abierto Digo que Te manda el sol Le aparece como Daile literal Ah vale 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 Fondito del caso A ver chat Tenemos tacos Hamburguesas Carne asada Y alitas Que quieren Tacos Hamburguesas Carne asada O alitas Eso es lo que vamos a tragar hoy Elijan uno a la bestia Elijan uno a la bestia Si pasan link Me los banea No pero Mía Mía sigues ahí en el chat Wey Quieres jugar Mía No quiero jugar Arne No se si te agradecí Wey Pero muchas gracias Por las otras 100 estrellas Wey Muchas muchas gracias Alitas Alitas Guácala Wey No se que dejan A mi no me gustan las alitas Wey No Puro pedo Alitas No Están a miado Imagínate Gente que toma Alitas Con Como se llama Con cerveza corona Con victoria Haz de cuenta Que vas a la plaza Ves la caca de vagabundo Y Así wey Caca de vagabundo Así Así A eso sabe Alitas con cerveza corona O victoria Puro mojón Aunque respeto a la gente Que coma esa basura Pero no wey Las alitas como que están muy Muy sobrevaloradas No Yo veo que la gente Puso locales de alitas Y las quieren vender como O sea ¿Cuánto la orden de alitas? 200 varos Trae 4 alitas Zanahoria Apio Y Y el aderezo Y dices wey 4 alitas en 200 varos No mames wey Pérate No seas así Bro La cerveza Pacho es la mejor Wey Cualquiera No se cual es esa Te quedo mal Wey No hay ninguna arma Wey Como te voy a ayudar Si no tengo armas O sea Como quieres que yo me pare Re insano Re duro Uy Ya tengo armas Ahí voy con ustedes Chicos Llegado encebollado Wey Me dejó unos taquitos De caca Dijo Chabelo Deja ver con mis camaradas Pues se los van a enchorizar Allá Ya llegó tu tío leche No mames que cacho choco con eso Wey Ay 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 No Wey No mames Wey Donde estaba A mi No Wey Quien fue el que me dio capa de aquel lado Wey Ayuda Ayuda Un tiro en la cara De 198 No sé cuánto me bajó Wey Ay Que asco Si no te anda de cagar No son de las buenas Cierra el pico Ya llegó la medica Ya me voy Ya empezó a oler a caca Aquí Ya empezó el olor a mojaos A ver Espérenme Uy Gente Venden algo bien rico A ver Voy a ver Que venden aquí Wey Litro de limonada mineral Jalo Wey Limonada mineral Taco Asada Chorizo Queso Servido con verdura Y salsa De la casa A ver Tres por dos Jalo 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 Y Que más venden Que más venden Taco de tripita Taco de adobada Taco ribeye Pues uno está Coz de adobada No chat Vale Vale Un taquito de adobada Ahí está Nice A ver chat La otra vez Les quedé debiendo La propina Wey La vez pasada Les dije Le voy a dar la propina Al wey del uber Que venga Y no se lo pude dar Entonces Cuánto Cuánto habíamos dicho Que era de propina Cuánto dijimos Rivas Tú que estabas aquí Wey Cuánto era de propina Porque fuiste Los que también donó Wey Ustedes dijeron Ustedes dijeron No me acuerdo Cuánto era A ver Rivas A ver si te acuerdas Que cuánto era de propina Wey Háblate Más Y lo voy a poner Con efectivo Wey Para darle propina En efectivo Al perro 50 varos Eran 50 varos De propina Va Va Yo jalo Yo jalo Yo jalo No mames Si tengo dinero En la tarjeta Bueno Si creo que si tengo dinero En la tarjeta Ya se va a pedir Con efectivo No tengo efectivo Wey Ahí está Va Va Yo jalo Yo jalo 50 varos 50 varos Porque se los quedé Debiendo la vez pasada Rega Rega Fernando Dono 100 billetes Verdes Va Yo jalo Saludos Juro Caras Aunque Wey La otra vez No voy a decir O sea Acá Como anécdota Una vez Vino un señor Cuando estaba lloviendo Estaba lloviendo Y no era tan noche Eran como las 10 Como las 9 Entre 9 40 y 10 Más o menos Y yo dije Ah Pues que mal pedo El wey viene Viene O sea Lloviendo Y dije Le voy a dar 100 varos 100 varos Por el esfuerzo Y pues la neta Porque No mames O sea lloviendo Y que me haya aceptado El pedido Una disco madre El don vergue Yo porque me sentí mal Porque dije No mames Yo que ando en moto Ando bien culo Andar manejando en moto Lloviendo Porque esas más patinan Y dije Va 100 varos Y el El wey este Venía en carro Y yo dije Ah Te mamaste Entonces Me replanteé Decir Le doy la propina O no le doy la propina Pero dije No chinguesú Ya estaba convencido Le doy los 100 varos El wey los vio Y no hizo ni caras O sea como que Como que le di basura Como si le diera caca Así en la mano Nomás lo vio Gracias Ya Pero yo dije No pues a mi Si me llaman 100 varos De propina Pues si como que Dices Ah con madre Igual ya no trabajo Ya saqué lo del día Con madre Le valió Yo dije Ojalá te ponches A la bestia Y dije Ah Pues mameda Pero ahí se me pasó La buena gente Por eso ya no suelto Propina Y dije Ah Está bien Está bien Juega 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 No en carro No en moto Para mi Para mi que no era El mismo chofer Para mi que le cancelan En la cuenta No ves O sea Si wey O sea Le valió Vergue O sea Le valió Vergue Literal Mis bonitos 100 varos Y dije Espérate wey Si no te hacen falta Echalos para acá A mi si Pero eso me pasa Por buena gente Gente Eso me pasa Por ser una persona Humilde Y bacana Tenga wey Que no traes nada A lo mejor Su coche era un V8 Dame wey Pucho taxi pedorro En el que venía Venía en un taxi wey Pero O sea Él venía manejando Pues No con un taxi aparte Y Y O sea Yo nomás me sentí Así como Como todo menso Wey Le valió Wey O sea Le valió Yo dije Wey Le he dado 15 varos A los morros Cuando vienen A veces Le doy 15 varos Y me dicen Ah chido carnal Gracias O sea 15 varos Y ese wey 100 Le valió Wey Dije Ah Saca tal chorizo Entonces Chuto mamón Wey Ey 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 Acá Ey wey No me hagas ese meme Wey Yo no lo conozco Wey ¿Por qué tener ese meme De que la morrita Que habla como alienígena Wey Yo no sé Qué es esa madre Wey Pónganme con tu ex Véngase wey No tiene bolas O qué chingados No me se lo empinaron Huevo Es que te digo A los que Rochan Le va bien en la vida ¿Sí o no? Ah Ah Es un pinche zombie Wey Ay Dice a la bestia Un rato manco Órale perro Órale perro ¿Qué wey? ¿Se va a volver a levantar? Levántese de nuevo Wey A ver si muy chingón Mazapán Se llamaba ¿Qué wey? ¿Te sobran paredes Mijo? A ver Vámonos Hola Genaro Bienvenido El vato con actitudes Mejor escúpeme en la cara No Sí o sea Hasta yo dije A lo mejor Le tuve que haber dado Cien wey A lo mejor el vato Esperaba mil Wey A pendejo yo wey A lo mejor Yo estoy menso wey No le di mil varos Perdóname La pinche vida Pero Ahorita Ahorita Yo si les quedé Viendo Mames Este wey No le va a poder Dar capa nunca Vale Es yo Metallica Guns and Rows Metallica Aunque ya no las escucho Ya no las escucho Yo ya Me aleje de la música Contra Dile tu primito Conmigo Don chingón Wey Vato dijo Ah Lucito Wey Que paso mijo Te la metieron Wey Ya deberías de estar acostumbrado Papacito Vámonos Preciseros me llaman Preciseros me llaman precisero Me llaman precisero a mi a la bestia Wey Ayuda A ver Me voy a golpear Para eso te invito Wey Para el lastima Wey América Que bueno Que no nos sigamos Cuando salgan baneadas Ay man Suerte Si Besos América Ayuda Mucha Suerte Day Me diste piso Chinga, chinga, chinga Chinga, 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 chinga ¿Qué, güey? Ese güey se cree Insano, gente Recuerda dar like y compartir Bienvenida al chat Obvio que sí, América Aquí le regalé que te bienvenida, mija Con tus grandes atributos A ver Va Llega al chuburizo, güey Ya se va con el 2 libras El 2 libras, uve Vas a curar a tus novios, güey Lo siento Eso se fue de sabático, cariño ¿Vale? ¿Qué opinas de esas personas que suben mi vida a redes sociales De que atienden una mesa con 10 mil de cuenta Y dejan propina de 5 mil ¿Sabes por qué estás leyendo? Chinga, güey Güey Tus preguntas pendejalas en los otros lados, mijo Arrúmbale al chorizo ¿Qué opino? Pues que la hagan bien, güey Chato No te creas que el marito no te contesta, aguanta Sácale, sácale clip a esa madre Y me lo suben a TikTok, güey Me la van a volver a quemar, güey Sáquenle clip a eso, por favor Y lo vuelven a subir a TikTok A ver ¿Qué opinas de esas personas que suben mi vida a redes sociales De que atienden una mesa con 10 mil de cuenta Y no dejan propina otros 5 mil pesos Güey, porque van a dejar 5 mil pesos de propina, güey O sea, pero ¿Por qué por una cuenta de 10 mil van a dejar 5 mil, güey? Es una jalada, güey Eso es una jalada, güey Yo creo La neta, güey La neta Esa gente Esa gente que espera que por el simple hecho de que consumas mucho Te tienen que dar chingo de dinero, güey De propina Es una jalada, güey Yo he trabajado Pues casi todos mis trabajos han sido en atender clientes, güey Casi siempre, güey, me ha tocado Atender a clientes gandallas, güey De mesero como tal Solamente Me acuerdo que llegué a trabajar un par de veces Como tipo meserito en alguna boda En alguna quinceañera, pero Pues va, morrito Yo 16 años O sea, no ya grande Pero... Pero, net, güey O sea, te lo digo yo Que la neta Una mesa de diez mil pesos O sea Más que nada bebidas Y eso, güey O sea, no es como que Fuiste darle de comer a un güey en la boca No, manes En algún restaurante La propina es obligatoria Pero solo al 10% máximo De hecho, en ningún lado es obligatorio, güey Tú puedes alegar que no quieres O sea, que no quieres, güey O sea, es por mis huevos No lo voy a hacer, güey Ahora la profeta la bestia Y no deberían, ¿verdad, güey? Tú te pones al pedo, güey Es que en esos lugares, güey Si tú te dejas Pues te agarran de tu changuito, güey Pero el chiste es no dejarse, güey Pero... Pero sí, en él, güey No es de huevo la propina Yo normalmente sí dejo, pues Trato de dar el 10%, ¿verdad, güey? Trato Pero... Pero hay veces que te tratan con las nalgas Y la neta yo no les dejo nada, güey Nada, ni un varo, güey De ganarse al chorizo Yo no les dejo nada A veces mi mamá es la que dice Eh, no seas gacho Págalo, mi madre, güey Ni me atendió chido O sea, de que le digo No, pues dame hielos O no sé qué O de que te traen la comida Pero se la traen a dos primero Y luego pasa media hora Y se la traen al tercero, güey Y yo, güey O sea, de perdió por la tensión Tienes que decir, ¿no? O sea, de perdió Oye, ¿sabes qué? Va a salir más tarde esta comida ¿Qué pedo se las doy a todos juntos? ¿O me espero, güey? ¿Cómo ves? O sea, digo Si te quieres ganar a propina El chiste es que tienes que ser la perdi Del, 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 güey Que está, que está pagando Pero esa jalada de traer así Un plato, güey Traer un plato y llegar A deshártelo así y cargar Sin entrar Nel, güey Nel, nel, nel Eso no es culpa de la cocina, güey No, yo no digo que sea culpa de la cocina Yo digo, a lo mejor tienen mucha gente Pero yo que digo Pero si te quieres ganar el dinero Yo te digo Yo que he trabajado En cosas de atender clientes Pues tratas de ponerte En el lugar de la otra persona Y a nadie le gusta comer, güey Si estás comiendo con tu novia Que te traigan la comida a ti Y media hora después a tu morra, güey O sea, pero si no mames Entonces mejor no me traigo No me traigas nada Hablan de llorones Y dan pan cuando no Cuando no aguantan Confirmo A ver, dale Ahí te acepto, ahí te acepto, güey ¿Quién eres a todo esto? Ah, vale, vale Espérate Me mandaron regalos de Garena, güey Una sala, güey A ver, a ver, a ver, a ver Esperen, chat Plan Tengo 40 Ah, mamá No tengo que sacar a nadie, güey Ahí está, paps Felicity Ahí está el código chat 1072 310, güey Manitas de panda Manitas de panda Dice ese, güey Miña, ¿vas a jugar? ¿Vas a jugar, mía? Ah, mía, le valió mal Y se metió a pan Te quería meter a la mía Mira la SCAR, güey Pero, cabrón, tú ching, güey Marlon, pero dime ¿Dónde la veo, güey? ¿Dónde veo la SCAR, amigo? Ahí me dicen Ve la SCAR Pero no me dicen ¿Dónde? ¿Dónde está la SCAR? ¿Esta SCAR? ¿Esta? Doble velocidad de disparo Uno de penetración de armadura Y le quita velocidad de movimiento No está mal, güey ¿Cuál es la que tengo yo? ¿Cuál es la que tengo yo? A ver Doble velocidad de disparo Y uno de daño Es que, mira Ahorita con el Con el buff que le hicieron No sé si sea mejor, eh Porque le hicieron buff Con penetración de armadura Igual a lo mejor Si es buena Creo que es una muy buena O sea, si no tienes esta Obviamente Esa es creo que la mejor, güey Creo, si no estoy mal Que esa es la mejor SCAR Si no tienes la que tengo yo La evolutiva Es mejor Es mejor esa, güey A huevo Perdón, pa Yo sí leí dos hitos varos Ahorita morrito Pero porque fuimos todos Como vagabundos Y fue el único que nos atendió Con madre De hecho, una vez nos pasó Algo similar Creo que ya se los había contado Pero una vez me tocó Algo similar En En un restaurante Con mi hermano Que fuimos a un restaurante Como de mariscos Y Y yo Yo Pues La neta cuando yo voy a Mazatlán Yo voy en estilo No quiero ir a A ligar, güey O sea, yo cuando voy a Mazatlán Voy en lugar de ir a descansar Entonces yo iba con un chorcito, güey Con un chor así X Y una camisa de tirantes X Y creo que nos metimos En un restaurante Que al parecer Era lujoso Bueno, no lujoso Como que era un restaurante En el que iba la gente Pues Que era comida cara Pero el restaurante No era tan lujoso Era un restaurante X Pero al parecer Ahí iba gente A comer comida cara Y no nos querían atender, güey O sea, no nos atendieron A chorizo Nos arrumbaron A la mesa Afuera del baño Le daba todo el charoma De los mojones Que se aventaban ahí Y la neta yo dije A mi carnal A chile, güey No vamos a dar Ni un barro, güey Ni un solo peso A la bestia, güey Y pedimos De lo Pedimos el plato Mi hermano pidió El plato más caro Porque se sintió ofendido De que le dijeran así Medio chato, pobre Y pidió el plato más caro Que ni No lo tragamos Pero Pero si Ahí no dejamos propina, güey Yo no me acuerdo Cuando haya Yo creo que lo más que ha dado Propina ha sido eso O sea De repartidores Es eso 100 barros Pero en restaurante Creo que lo más Que llegamos a dar Fueron como Como 150, güey Pero es Es lo de que Yo pongo 30 Tal persona pone 20 Tal persona pone 10 Cada quien te la pone Su propinita, güey Pero 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 no sé A mí esa gente Que espera, güey A la propina Está chido Está chido cuando te la dan Pero no Seguro que te la den Queda ya Si, bienvenido Bienvenido Ustedes habrá más Que yo, güey Yo voy a poder Usar archivos Y decir que ando En el clan de un Voy en solo Te lo sigo, güey Me quieres ver Reggaetoneado, güey Que chica Hola, tío Hola, Albi Albi A los años, güey Se me labra Ah, hay una escuadrita Que viene por acá Güey, que le dé pizón Güey, porque siempre Caigo donde no hay armas ¿Por qué siempre caigo Donde no hay armas, amigo? Ay Vale No mames No te me pases de pepino, Garena Te me pasaste de pepino Bien duro, Garena Nah, güey Es una broma, güey Es una broma esto Es una broma, güey ¿Dónde está la cámara oculta, güey? ¿Dónde hay? ¿Ya? Estoy en cámara oculta Qué chingados Vale, pues mire Me contamos una escopeta, güey Vale Vamos a hacerlo a la antigüita, gente Con chingo de habilidad A la bestia, güey Puedes curar al compañero ese Que está en el suelo gateando Esperando que alguien lo cure, güey Son tramables Déjame lo curo yo Ahí está, bro Trae mina en la caja Anda mal tu radar de arma ¿Dónde se me amaba, güey? Qué buena, güey Qué buena que le diste piso a ese bot ¿Te vas a asomar? ¿Te vas a asomar? ¿Te vas a asomar? No, no se asomó Vale, me jodan un barrio, güey Gracias Dios te bendiga, amigo Hombrecito de fe Vale Vale, con esto entonces Ay, guay Yo traigo los chips, güey Ahí está A ver si Esto qué es, güey? ¿Qué dijo la mía, güey? Según la mía iba a jugar O no te invité, mía O era la siguiente partida Se me fue el pedo, güey ¿Era esta partida en la que te iba a invitar, mía? ¿O era la siguiente? Es que, mía, quiero jugar el modo ese nuevo Le voy a dar nada más un par de horas O sea, le voy a dar ahorita hasta las 12 Llega mi comida Y... Y... Y voy a comer O sea, voy a comer al chorizo Me voy a ir a comer No sé si prenda En la siguiente Ah, dale, dale No sé si prenda ahorita O... Si ya salió el chivalry Me quedo descargándolo Y hago una sala o algo Dijo que en la siguiente entra Ah, vale, vale Esto se me fue el pedo Si me lo dijo ahorita O me lo dijo Hace media hora Se me fue el pedo Gente, una pregunta Ahorita que estamos hablando de temas De los que me voy a ir bien quemado Ustedes, ¿qué piensan de los videos que suben? De... No sé, es que hace poco vi un video De... Creo que estaban cazando como cocodrilos O caimanes, no sé En algún lugar Y pues la chica que está acá Pues contándote todo el pedo Pues te explica De que no Pues para proteger el ambiente Le chingada, güey Pues... Cada cierto... Cada cierto tiempo al año, güey Se casan cocodrilos Todo el pedo, todo el pedo Pero he visto muchos comentarios Como que a la gente le caga A ver eso O sea, como que toda la gente Últimamente se hizo súper sensible ¿Dónde estás, güey? Ah, fue ese Ah, fue el de allá, fue el de allá Se preparó un clamazo Los videos de la PlayStation Es que... O sea, no sé, güey Yo siento como que la gente Ya se hizo muy... Muy sensible O qué sé yo, güey Cualquier video que suben De que hay Y no deberían de subir eso Porque no sé qué Y siempre es una doña, güey Siempre es un güey Acá Y tú dices, güey Cállate, turismo No te vas a ligar a una morrita Porque piensas como los chavos, güey Así son Es que sencillos Y no hacen nada Confirmo, güey Confirmo O sea ¿Y qué te lo digo, güey? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Digo Güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se están quejando? Cuando O sea, gracias a ciertas cosas Es que ha avanzado todo, güey Porque ponían, por ejemplo Hubo un video que ponían Como a un sapo A un sapo Con un, con un, este Con unos, este ¿Cómo se llaman estas madres? Este No son malacranes Como unos escorpiones No me acuerdo cuáles eran Pero escorpiones Y la bestia, güey Y la gente es súper así Súper ofendida, güey De que no Que por qué hacen eso Nomás enseñando Pues para Para esos videos Que nomás están alimentando El morro y la bestia Digo, güey Pues precisamente Por ese tipo de experimentos Es que A huevo Este ¿Cómo se llama? O sea, avanza el tema De la, de la, de la ciencia De la, de la salud Todo ese pedo, güey Pues Como chingados Hacen una vacuna Para un veneno, güey Si Si acá, ¿no? O sea, hay gente Que cree Que el cáncer Es una enfermedad O sea, a ver Déjame explicar O sea, hay gente que cree Que tiene una cura ¿Me explico? Y yo, yo cuando Obviamente mente de cacahuate Yo también medio pensaba Algo similar Y decía, pues Me voy a poner a investigar bien Porque el chile no sé nada De ese tema, güey Y nada que ver, güey O sea, el cáncer Son un huevo de cáncer Diferentes Por eso es muy difícil Encuentrar la cura, güey Porque no todas las células Emotan de la misma raza De la misma forma Este Este... No mames No mames Que cura... O sea, neta Que castroso Debería ser Estar con una persona Así que... Lista de eliminación Es aceptada No... O sea, que no... No entiende razones Por más que le expliques De razonar Y decirle Mira, es que es por esto Porque... No, no, no No, tú no sabes Ahora esto Ay, mira La hueva Está con esa gente, bro Pero literal O sea, es un videíto Que te lo puedes Lo puedes ver En cosa de un minuto Güey Le di en la cara Amigo Ayuda Uy José, güey Si superas Si superas Como te dejaron En cuatro, amigo Saltas o no saltas Por eso hay temporada De casa y de... No, sí, sí O sea Pero lo que te digo O sea, con que te des En internet, güey Con que te des en internet Una vuelta Pues Te solucionan tus dudas ¿Verdad? O sea, tú mismo Entiendes el por qué Es necesaria O por qué existe Y por qué se documenta Pero no sé, güey Yo como que veo Los comentarios de la gente Y luego te pones A ver los perfiles Y señal Es que lo que me caga Es que la gente Se crea todo Como que super Como... Como de que yo Tengo toda la razón Y todos los demás Me la... O sea, ¿sí me explico? Esa gente que se cree El sabelotodo A mí no para sinal Me cae mal, güey Porque yo A pesar de que hay cosas Que no sé, güey A mí sí me gusta Como que investigar Para no verme tan puños O sea, güey Porque sí digo Ay, güey La cagué, güey Pero pues está chido, güey Pero yo a veces Me dan unas ganas De comentarle, güey Pero... Digo, ay, aguántate Porque te van a cerrar Facebook a la vista Ya sé todo Porque sin plan ser Realmente delicado, güey Como los bots del Pac-Man La neta, güey O sea, yo no sabía No sé si sepan, ¿verdad, güey? Pero... A ver, aquí va un... De este O sea, uno de ellos preguntó Porque... El güey que está cazando Tiene una lanza Entonces con una lanza La tira Y al parecer Es una lanza Con un agujero Que es como para que... No sé Para que se desangre O para que El tema del aire haga algo No sé Pero a total Tira una lanza A la bestia Y creo que era un caimán O un cocodrilo No sé qué sea, güey Pero que duraba... Duraba rato Como que duraba un rato Eh... Antes de... De cuello, ¿no? Y... Y preguntaban ¿Por qué no le disparan Nomás? Y ya, güey O sea, ¿por qué? ¿Por qué te hacen todo Tan largo Como para que sufra El animalito Y la cera Que lo sé Y al parecer es Me puse a investigar Porque yo dije Pues, en parte Tiene razón A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se le dispara Y ya, güey? Si es más rápido, pues Y al parecer Dicen que, pues Yo no sabía Que la pólvora Y... Las esquirlas Y como que Los fragmentos de metal ETC Cualquier cosita de estas Pues terminan siendo Más perjudiciales Para el miedo ambiente Que según esto Se había descubierto Que una especie de... No sé si era un águila Un halcón No tengo idea Alguna ave que vuela Bien cabrón, güey Este... Que al parecer Esto era muy dañino Para ellos Y pues en lugar de Hacer una casa controlada Estabas dañando Otros ecosistemas Y por eso no se hacía Y yo dije Ah... Pero dices Un minuto en Google, güey Un minuto en Google Y... Y ya te más o menos Me informas Y si así le quieres Más información Pues ya investigas ¿Vale? Pero dije Ah, güey No mamas Tan rápido Que es encontrar Las cosas en internet Y la gente No las usa, güey Como el... Como el video De los morritos Estos que estaban En la secundaria Que se enojaron Con un profesor Porque no sabía Que era un mapa conceptual, güey ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Que eran unos morros De preparatoria Preparatoria Güeyes de 17 años Bien peludos Y se quejaron Porque no sabían Que era un mapa conceptual Y la maestra Pedía cosas Que no habían visto Y dije Ay, hija de tu Güey, no Es que bueno Que no te conozco Porque no, mames Me cagarías de ansiedad Amigo Estos morros Eran de la... Eran de universidad Imagínate, güey Universidad Yo pensé What the fuck Vale Yo tenía el cifra Encontinador No vengas a buscar El pedo aquí Por favor No te quiero humillar Amigo Y qué mala suerte, güey Justo mi compañero Se puso en medio Eran morros De universidad Y tecnológico En la paz, güey Imagínate, güey Hombre Yo cuando vi esa jalada Dije Hombre, güey Al chile Ay, Diosito, güey Qué bueno que no me tocó Estar con esas generaciones Lo toqué Ya me hubiese pegado Un tiro yo, güey No, vi ese video Y si, nada Sí, se me subió La presión a la bestia Güey, estaba bien enojado Yo decía Güey Qué excusa Tan pensativa Esa, güey O sea, qué Hombre Oh, no, no, no No, no No, no 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 lo voy a poder eliminar, güey Tres contra dos Aquí se define Quién es el más duro De la región Obviamente soy yo, güey Vale, lo van a curar Nos da tiempo de rezar Ay Venga, Roberto Dos contra dos, güey Dos contra dos Venga, venga, venga Venga, venga Espérame, Roberto No, 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 no No, no, no No, no, no Vieron ese tiro, gente Qué jalada, mano Qué jalada, güey Era toda la cara, amigo Que se viera la feta, mano Qué mentira A la verga Se hizo 18, baja Te claro, güey, te ayudó un chingo, güey Me robaste todas, pa Sí, güey, como que lo vamos a tener que reportar Porque está demasiado guapo A ver, gente, cuánto falta para que lleve mi comida Pedido aceptado ¿Ya me lo aceptaron? ¿No me lo aceptaron? No, mames, güey El repartidor se ve que me lo va a robar, güey Se llama juvenal, güey Me van a robar mi pedido Me van a robar mi pedido, chat A ver, gente A ver, estábamos a jugar el modo este de antibombas Eh, chat, neta, no se pasan de riata Vamos a poner antibombas Párense duro, güey, por favor Yo cuando estudiaba Diz que no hacía tareas Iba a echar la party Pero en los exámenes Era la mera riata, güey Oh, es que la neta A mí me da ansiedad, güey Me da ansiedad de esa gente, güey Esa gente Cuando empezaron a subir muchos videos De que Ay, el maestro me habló mal El maestro me dijo Que activaran la cámara Y a lo mejor no tengo cámara Cártelo, chico No estás en un pueblo rural, güey Estás en una universidad En el centro de México, güey Tienes 200 barros para una cámara, güey Dejate No mames, güey Esa gente Vete que me estresaba, güey Aunque tú aquí dijeras Pues te la creo, carnal Estás en una universidad O en un pueblo rural Y la neta eres No sé, güey Tangamangapio Vives hasta el chorizo Y caminas tres horas Pero, güey Una cámara de 200 barros Estando en la ciudad de México, güey O en una ciudad así Bien poblada, güey Con tecnología, güey Hombre, no, hombre, güey Hombre, no Esa gente, güey Esa gente, güey Esa gente me llevó Uf, amigo Uf Ya después los buscas Son tiktokers A la vez que, güey Yo me metí a la clase Ni a decir O sea, incluso A mí me tocó A ver a morritos Que iban a la plaza La plaza de mi ciudad Ahí iban Y ahí, este Ahí hacían las tareas Pero meter de excusa De que Es que no tengo cámara Para profes ¿Sabes? ¿Eso es lo bonito? Después de un largo día Al gym Trabajo Llegar a tu casa Palabra Póngase en comentarios Fijados Dormir Ver a Ecio Para pasar un rato agradable Jonathan, me la dejaste Bien, bien Limpia Bien limpia Muchas gracias No, la neta Después de hacías Estas jaladas Te iban a descargar El pupino Amigo Primera sangre Ya sé por qué Me dicen El hacker Ya sé Por qué Me dicen El hacker Tirasakuras A la vez Todo esto ¿Quién cubre la bomba? Vale Este arroz Ya me tocó Buenísima Me tocó ser maestro Le pidió a la morra Cantrosa De salir Que apagara la cámara ¿Quién fue el que salió Del clan? Pues que Es una cuenta De bot Que no se conectaba En 30 días Pues ahí estaba Lo banearon No, la neta Esa people Esa people Si me sacaba Mi cama Me sacaban Canas A la bestia O sea Ver las cosas Tan pensativas Que decían Yo decía Uff Uff Que coraje Que bueno Que ya no tienen Tus escuelas De vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no un bolsito con USP, me hubiese curado, la cagué y no curaron, la cagué y no curaron. Asesinato doble. Yo mezclé ácido, cloro, detergente, nada más negro, nada más es marido. No, yo estaba muriendo con eso, güey. Ya cuando se me ocurrió juntar eso, sí me estaba dando acá la chidipiorca, güey. Pero aprendí a no hacerlo otra vez, güey. Es que así se aprende, amigo, así se aprende. La verdad es que mi squadra está haciendo mucho, pero es que el equipo enemigo tampoco no está metiendo ni las manos, güey. Ay, qué sabe, que ya me estaba cargando el pepino a la bestia, güey. Mésima. Ese güey plantó la bomba allá, pelote mío. Me ha plantado la bomba allá solita, güey. Retro, ahora la vención. Asesinato doble. Pues gente, pues gente, yo creo. Asesinato doble. Pura bullita, vamos a hacer. Pura bullada. ¿Ya se cagó el partido? México ganó 3-0, güey. Ah, huevo, México para mundial, amigo. México el mejor equipo para... Ya, loco. Se veía venir, se veía venir. Vámonos, uuuh. Vámonos, uuuh. Yo nunca presento el día siguiendo este mancote, güey. Muchas gracias, güey. Hoy fue un buen día, eh. Muchas gracias a Jiren Negus, man. Por esos dos meses de colaborador. No te leí. Otra vez, güey. Discúlpame. Gabriel Golop. Muchas gracias. Y Vega Fernando, güey. Eh, chat. Me donaron. Hoy me donaron mucho. Y la neta, hoy no agradecí casi a nadie, güey. Ese mamá, güey. Chat, tienen que avisarme cuando no veo una donación, güey. No se han nacido. Ese mamá. reality. Ese mamá, es muy buen día, eh. niere Asesinato doble Amigos Casi se mata con unos brownies espaciales Luego la moto y casi la mando a su baño Se mueve y que sigue Que se ahoga con un chico de matracas Esto ha sido un peligro para mi Ya viendo las estadísticas que ando manejando Yo creo que si hay un peligro para mi Esta semana hay partidos de la Liga Nacional De Europa Hay buenos partidos A lo mejor en el Mundial Le vuelve a meter dinero Pero ahorita A esta no voy a meter nada Fueron a B Fueron a B Fueron a B Ataque A Ah fueron A Fueron A Fueron A Fueron A Y no me diga Hombre esa mía la más levanta nefes porque la miran y un brillo wey Asesinato doble Que buena humo creo que Asesinato doble Ya nada más falta que se le interpretes con su teclado Cúralo, cúralo, cúralo Asesinato triple Muy buena, muy buena ¿Te acuerdas cuando la vas a destinar con vivo? Obviamente wey Obviamente que me acuerdo Muy buena ¿Quién fue el banco del equipo wey? De esa niña wey ¿Cómo hiciste 3 bajas con 200 de daño wey? Wey yo puse las bombas wey ¿Cómo verga hiciste 3 kills con 200 de daño wey? Explícame eso No, no mames La mía es re hacker a la bestia Ando eliminando con la mirada wey Re quacker steaks Este juego se trata de jugar con cabeza No hacer kills Uy que rico carro se escuchó ahí de fondo Una moto Ah, que rico se escuchó esa moto Y wey, vivo en una avenida Pues si era una moto el chico estaba tan chido Porque sonar más Wey porque todos se visten de la cola con esa camisa nueva Guacalacos para ti básico wey Que básicones Eres bien para jugar wey Gonzalo Por qué wey si yo gané wey Todas las bajas me las llevé yo Papasito Si te dijera a una prima Ahora tiene un chingo de chanete Así le dijeron a una prima Y ahora tiene un chingo de chanete Nah, en verdad con las duales ganó esto Wey, contigo ya no está tan divertido Wey, no se siente el adrenalino De que va a estar bien Fíjate que yo siento esa misma adrenalina contigo wey De nada Que re curioso Vamos a ver, vamos a ver Estamos conectados a la vez Ese wey trae hacks Wey, ¿dónde va? Primera sangre Asesinato doble La planté, la planté Ah, está atrás de la caja wey Tiene el anterior de siempre chanete Asesinato triple Ah, soy buenísimo Como caja que juego Este criminal pantar que wey Ah, que me da muy manco wey Listo Ya conseguí una novia arriba wey La neta, mira no hay que andar con el rival como dos días no más Wey, él y yo no nos queremos wey, nos lo llamo No puedes andar con el que un día nomás y yo lo termino mañana Ponle cuidado que va a comentar en el chat No venilato Yo quiero caca o algo así Yo quiero buscar una novia al chile Hace falta una chacalita wey Pero una chacalita Tengo una chacalita Tengo una amiga wey Pues no es amiga Pero está bien bonita Es tu trabajo de preferencia La neta Tengo una chacalita Y güey, sí eh Uy, tiré uno, tiré uno ahí, tiré uno ahí Tiró cara Güey, no No Me fue la, me fue la otra dimensión A ver wey Ahí en, ahí en, en me duele está la boca Gras Me dio piso ahí atrás wey Con Bayo, allá atrás donde veníamos todos Ahí está todo derecho tuyo Richard Todo derecho tuyo Richard Hombre, ese Richard Hombre, con Bayo Asesinato doble Hombre, con Bayo, wey Se queda con un chile de mi perro Ayer me quiere como que No te creas, maldita ¿Quieres que? No, 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 no Bueno Gracias Vamos, vamos pa Vamos pa, wey Vamos pa Va Pa, va Pa, va No se crean, wey No se van a esperar Para que vayamos a B A B, a B, a B, a B, a B A ver, pero yo voy a cubrir la espalda nomás wey Ese wey está no es una espalda wey Chato manco Ay, bueno Gracias, niño bonito Que pro Ay, bueno, wey Oh, mechel, gato, nalgazmeado Asesinato doble Estás patrado, wey Criminal amarillo No, mechel, gato, nalgazmeado No, wey Si lo curaron Me hizo emotes Me hizo emotes No, wey Que te dije Ese lluviel se trago mi comida, wey Hijo de tu chico No te llego No me llego, wey Eh, párense duro No mames Era 4 para 4 ¿Cómo que se nos humillaron? Vamos pa allá Va, pa ver, pa ver, pa ver Otra vez me quedo esperando Ah, que raro de curioso, wey Como que ya cambió, wey Si, wey, vamos pa Aquí no tengo a nadie Estamos aquí en el medio Estamos aquí en el medio Están en el medio Están en ellos Te dije, wey Te dije Ya sé esto Como piensan los bots No, soy uno Viene gente Me viene gente Me viene gente De atrás, de atrás Cuidado, de atrás Saca el combate A la verga Vienen tus pa allá Hola, papi Hola, papi Ah, wey Tire a uno Me chingo, wey No tienen vida No tienen vida Los dos, wey No tienen vida Los dos, meñe bonito Los dos no tienen vida, wey Ay, wey La mano es la actividad Gana, combayo Dos segunditos más Cinco segundos, combayo Después de los ocho ya no hay No, ya no, ya no No, ya no, ya no Man, wey Man, wey No, wey Lo ves, tío Y ya dormir, wey Que te van en mucho Y que me matan mucho Eh, Jonathan, muchas, muchas gracias, brother Ya, ya, ya me voy a retirar, bro Otro par de minutos más Y me retiro Es que ya me requeteí, wey Pero el jefe Trabajo mi comida, al parecer Quiere dormir Dale, dale, wey Hola, papi Hola, Dadaiméndez Yo voy para Yo voy para Ya, pero no todos, weyes Nadie, nada, nadie, nada Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse Nadie el ven y nadie el ven Ah, Ganana Ganá, 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 Ganá Ganá Cuérreme Cuérreme, cuérreme, cuérreme Vente, nego, bonito Vente, vente, vente Oh, muy malo Tres, ¿es Mitt糖? ¿Te bateo? Vamos A ver Ven, 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 ven para acá, ven para acá tú, wey Aaaaah, ya Ya pusieron la bomba Ya, wey, ya la pusieron Ah, se lo enchilizan, se lo enchilizan Buena, buena, buena Vamos, ese compa Yo me malo, wey Dale, piy No, wey, yo solo sé que los tengo a todos ahí No me ayuda, wey Déjalo, 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 no la quité, no la quité No la quité, no la quité, no la quité, déjalo Eh, queda en los 7 segundos y la quité A ver, se moda, dale, se moda, dale, se moda Nos están trabando el chaval, wey Ataque D Eh, mero, ya quítala, ya quítala, ya quítala Eh, wey, dejaron a este wey en el suelo, wey Reposar repartidor si no te lleva la comida, wey ¡Match point! Tu pedido está listo desde hace rato Pero nadie llega al repartidor Órale, wey, ¿qué esperas, mijo? Y dale al jubiel y un chingón chingándose en mi cena, wey, otra vez Otra vez Yo sabía, wey, ese nombre de jubiel Creo que vienen para A, para A, eh Porque ese wey nomás tenía uno en B Nel, Nelson, Nelson, nadie, nadie, nadie Van para B otra vez Cisas, cisas Ah, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Defensa B Sí, sí, güey ¿Cómo eres? Me están a mí esperando, yo tengo a otro acá enviado al fondo, wey Asesinato doble Asesinato doble Ya no pueden ganar, aquí está la bomba No, acá lo tengo, el último, ahí está llega Ah, ese ni jabonito me imago, wey ¿Qué? 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 Es que fuera de tu casa está un poquito ahí, wey Jejejeje Yo sigo ahí, y él se va como que ¿Qué onda, wey? Ay, gente, me van a hacer ir a ir por mi pedido A ver, ¿dónde es mi pedido, wey? Chale, si queda lejos mi pedido, wey, está mal Jejejeje No mames, wey Le marco A ver, a ver si me contesta, gente, vamos a ver si me contesta Jejejeje El número que se marco, no tengo saldo Jejejeje Jejeje Si, bueno Eh, wey, che, va tú, wey, se embolsó mi pedido, gente O sea, ¿no se lo embolsó? Jejeje Si piensa que le voy a contestar, wey, ese mamut Gente, ya son las 12 Chat, ya son las 12, ¿vale? Déjenme, me meto los dedos A ver, espérame, 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 gente Déjenme Déjenme abro el Steam Chat Para ver si ahora sí ya puedo descargar el chivalry, ¿va? My friends Dejenme, déjenme, déjenme, voy al baño rapidito, chat Déjenme, voy al baño rápido Ay, amigo, ahorra con descuentos un juego de lolis, bro Un juego de lolis, bro A ver, espérame, 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 gente Dernando Esper不好意思 Así es Sé Nietzsche 좀 Tremendo chorro Yo no tengo la culpa de tener Miembro grande, brother No, me lo dicen que ya van a cerrar Inche Jubiel, wey, ese chingo O sea, no se chingo mi comida Chat, pero el wey no va a agarrar El pedido Y ahorita ya no va a haber nada abierto Y me la voy a dar Vale A ver, gente Tenía pensado Jugar el chivalry, vale Tienda Lista de deseados A ver si lo tengo aquí, wey If silence Paper please Chivalry ¿Cómo que próximamente, wey? Fecha de lanzamiento Junio 12 Y hoy es junio Es junio 12, wey Ay, chaval Miren, miren Es este, gente Para el que no lo hayan visto Es este juego, wey O sea, es como de batallas De campales De este estilo, wey Si quieres ser un guerrero Si quieres ser un guerrero Un caballero Si no estoy mal Es de 35 contra 35 De 투자를 De batallas De acompany Ante Y di Y De En De 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Le aventó la cabeza! ¡Aventaron a alguien en la catapulta! ¡Aventaron a alguien en la catapulta! Bueno, básicamente... Básicamente, este es el chival, Richard. Este es el chival, Richard. ¡Aventaron a alguien en la catapulta! ¡Aventaron a alguien en la catapulta! ¡Joder! ¡Joder, estoy en la puerta! ¡Me abren! ¡Oh, chat! ¡Ese, güey! ¡Se... ¡Se mamuta el repartidor, Richard! ¡Se mamuta! ¡Eso eres un caballo! ¿O por qué no quiero subir arriba de ti? ¡Si soy, si soy, si soy, si soy, si soy! Gente, pues... En vista de que el chivalry no está para jugarse... Y en vista de que ya acaben mis horas de frío, güey... Se me hace que me voy a ir a manosear un rato, Richard. Se me hace que ya se acabó este directo. Me voy y me retiro. Espero mi cena. Ahora... Y vamos a venir, gente. ¡Ah! 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 ¡Hijo de tú! ¿Dónde me lo canceles, mamón? ¡Ah! Dijo, en cuatro minutos ahí llego. ¡Quiero ver, güey! ¡Quiero ver que hagas cuatro minutos de media ciudad! A ver si es cierto. ¡En cuatro minutos dijo, eh! Vamos a ver si los hace el perro. ¡Quiero ver que haga cuatro minutos el güey! Ayuda, güey. Es que mira, podría jugar otra cosa, güey. Pero no tengo nada que jugar, chat. No tengo absolutamente nada que jugar. No tengo nada que jugar y todos los juegos, ¿eh? O sea, pero nada que esté chido, güey. ¡Ah! Es que no tengo nada interesante, güey. El Gambis, pues le vamos a dar más tarde con estos güeyes. Es que jugarlos ahorita no está chido. El Pinturillo. Seguro es Infencer. Juega otra cosa, no te vayas, amiguito. Güey, le podría... Me podría aventar la campaña y le voy a dar ardiente y le hago un directo de 12 horas. Pero, Nel, güey. Pero, Nel. Eso ya será otro día. Es que Bigfoot... Nah, güey. Bigfoot no te van a dar, güey. Nel, chat, es que no tengo nada. Left 4 Dead. Es que Left 4 Dead jugarlo en su guitarra también está acá, güey. PUBG. Project Nightmares. No, no tengo nada, güey. A ver, ¿qué más tenemos? Dark Oculus. Find Yourself. Tenemos el Teforest. Juega otra cosa. Juega a COD Mobile, güey. Puppy Playtime. Pixel Strike. Silver Chains. Nel, güey. Y es que tampoco... Ah, iba a decir, no, ya está. No. Y es que tampoco no hay nada como para descargar. Este fue el que me dijeron que jugara, ¿no, chat? El Devour. Estaba bueno, güey. Ah, este fue el que me dijeron que jugara, ¿no? El Devour. Porque querían que lo jugara con amigos todo el pedo. Ah, pero es como una especie de... Es como una especie de... 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 O sea, que son varios... Varios monstruos. Pero al mismo tiempo como pasmofobia, ¿no? O sea, que son varios monstruos, pero... Son cuatro, como llegado a capturar a uno. Toma el control de hasta cuatro miembros de culto con una experiencia cooperativa única donde deberán trabajar juntos para detener a las... A los cultitas poseídos quienes deberán llevarte al infierno. Modo jugador. Solo para jugadores veteranos en este modo de juego que editarás por ti mismo. ¿Cuánto vale? 60 varos. Pues no es caro, ¿eh? O sea, literal, no es caro, chat. No es nada cariñoso. Juega al YouTube naranja con Karel y Reyes. Juega al Bigfoot, güey. Que la gente no tengo ganas de darle al Bigfoot, chat. Mira, voy a hacer algo, chat. Les voy a enseñar esta joya. Les voy a enseñar esta joya de juego, güey. Les voy a enseñar esta joya de juego, chat. ¿Alguna vez han visto la campaña de esta cosa, güey? Chat, chicos. Más hermosa, güey. Son sus repartidores. Está en camino. Ah, ya mamaron, gente. Ay, perrito. Vámonos. ¿Por qué no juegas con el Pac-Man? Juega... Juega Carlos Dutty. No tengo Carlos Dutty descargado, güey. Es que si no los tengo descargados, pues... Por ejemplo, Carlos Dutty pesa como 100 GB, güey. Descargar ese juego... Ya nunca voy a jugarlo. Yo lo tengo, pero no lo he jugado bien. No mames, este juego, neta, que es una joya, chat. Este juego es una... Es una joya bien hecha. Es más, de hecho, si no estoy mal... Si no estoy mal, tengo... Tengo una... Mira, ya me lo acabé, ¿vale? El juego ya lo tengo al 100%. Bueno, casi al 100%. Tengo un 98%. Este... Voy a jugar nada más una misión en lo que llega mi comida, básicamente. Cosa de 10 minutos. Me voy a regresar a la campaña. Porque si no estoy mal, tengo una... Tengo una misión ahí en la campaña. Esa cosa tiene detalles en los detalles. Sí, güey. No, Redemption es otro pedo, chat. Necesito que si alguno... Si me avientara la campaña... Tendrían que verla toda la campaña para que entendieran todo. Y para que entendieran las pláticas de los NPCs con otros NPCs. Es que es increíble la cantidad de detalles que tiene, güey. Juega el Overwatch. Estoy seguro de que no durarán más de 5 minutos. Todos dicen lo mismo, güey. Aquí me ves ganado en todos los juegos, amigo. Hasta mañana, güey. Dale, brother. Descansa, descansa. Es que aquí ya tengo... Ay, tengo las... Espérenme. Espérense, 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 espérense. Ahí estoy. Aquí ya como quiera ya tengo todas las armas. Déjenme nomás me salgo. A ver, progreso, historia. Abandonar. No, 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 no. Cargar partida. Creo que tengo una... Mira, tengo esta, güey. Desde el... La tengo en el 50%. Voy a jugar esta nada más para hacer una misión. Una misión. Una misión nada más. Somos 800, sí, cómo no. Chat, hoy... Hoy tuvimos creo que un buen pico de personas. Bueno, creo que un buen pico como 700 personas. Y no llegamos ni a las 700 reacciones, güey. ¿Por qué la gente no deja su reacción, amigo? ¿Tienen la máscara de calavera? Tengo todo, güey. Tengo todo, tengo todo lo que tengo que tener. Son varias. La de puerco, la de calavera, la de la... La de Jason. Son varias. La de la calavera está bien fácil conseguirla. Si no estoy mal, te la daba... En un santuario que está como que hasta la derecha. Si no estoy mal. Espacio de autoguardado. No, no quiero autoguardar. ¿Estás seguro el autoguardado? Sí. No quiero que se autoguarde, no mames. Vale. ¿Tenemos misiones o no? ¡Ah, güey! Todavía tengo a Artur, güey. A huevo, todavía tengo a Artur. No, 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 no. Quiero misiones principales. Échame una misión principal. Tengo ganas de jugar misión principal. ¿Cómo estás, Mrs. Edler? ¿Cómo estás? He estado bastante una jornada desde que... He estado muy bien desde que... He estado muy bien desde que... Sí. A huevo. Y ahora tú y Dud. Ya hasta me hice otra cuenta para doble like. ¡Ah! Es cuando se cargan a este... ¡Ah! Este tiratero está perro, güey. ¡Ya! No mames. Todo capa, güey. No mames. Todo capa, güey. Todo capa, la bestia, güey. Altur, güey. ¡Paula! ¡Artrur, ahora! ¡Artrur, ahora! ¡Ey! ¡Está bien hermoso jugar con a Artrur! ¡Ey! ¡Me ambas. Quítate de las ventanas En el momento, vamos a intentar mantenerlo ahí ¡Están en Horsman! ¡Hay algo en el Lion! ¡Está bien Sarra jugar con esa cosa, güey! ¡No, güey! También tú que corres de frente, amigo ¡Oh, mames, güey! Seguí una máquina para dar capa en este juego, güey Spoiler le da co-bicho, no le da co-bicho, güey ¡No, pruebo! ¡No, no, 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 no ¡No, mames, güey, güey, güey! ¡Para míbal, güey, güey, güey! ¡Dá la luz, ¡válen! ¿Qué procede, qué procede, qué procede, qué procede? No ha retirado el interior de Sally Cargar, cargar A ver, está de control O sea, mucha fluidez Gente, ¿se ve trabado? ¡Ah, se ve lagueado, güey! A ver, a ver, a ver ¿Se ve lagueado? ¡Ah, no se ve tan lagueado, choc! ¿Ya se corrigió? ¡Ah, no se ve! ¡Ah, no se ve! ¡Ah, no se ve! De armas, güey! Es imposible O sea, no es imposible, ¿verdad? Pero Está bien caca Retrocede a la mansión, güey ¡Voy de vuelta a la madera! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Por ahí! No se ve trabado Bueno, si se ve trabado Oh, men, tiro en la cara Y no le hice daño Está bien asqueroso este rifle Ella está aún afuera ¿Por qué está afuera? Yo la cubro, yo la cubro, yo la cubro Mira, aquí hay uno Languester gastado de repetición Vamos a usar esto Creo que eso es un poco más rápido No, no, eso es demasiado insano en este juego Con la cámara esa Ah, ya llegó mi pedido Ya llegó mi pedido Ya llegó mi pedido Pero, ah, ah, tenemos que llegar Eso no es bueno a la bestia Así de fácil a la bestia Así es fácil ¿Por qué? Asi de fácil ¿Por qué? Por supuesto. Charles, ayudame con el botón. Necesitamos tener este lugar limpio. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw. Ya está cuidando de él. Vamos ahora, trabaja. Colmo Driscoll. Ese hombre que realmente odia. Así lo puedo, Arthur. Así lo puedo. Necesitamos ir adelante. De aquí. Así que debemos comenzar a buscar otro campo. No estás pensando. No estás pensando mucho, Arthur. No estás viendo la vastidad de nuestros problemas y nuestras oportunidades. No estoy seguro que te entiendes. No lo haré, hermano. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Aquí en la estación de la estación de la estación. Tenemos trabajo. ¿Jale? Sí. Sí. Piña, niñito. No te preocupes. Si. Sí. No te preocupes. No me preocupes. No te preocupes. Sí. Solo un ciclo de los ganchos. Si. No. 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 Emanuel Lopez tono 150 billetes verdes. Geno Sol. Yeah, he saved my life one time. Don't miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Long day ahead. You okay? Oh my god. Another morning. Necesitamos Me faltan 7 baros Me faltan 7 baros Y ya vamos Me faltan 7 baros Buenas tardes Yo sé que van a decir Se los clavó No Y ese güey si me los agradeció Ese güey si me agradeció Si dijo Guardar muchas gracias Voy a comer carne Eh ven Yo sé porque te van a decir Porque yo era tu perro Cállense Es que literal El güey caminó Y lo pisé Eh muchas gracias Emanuel Por las 150 estrellas Besos en la nalga Muchas 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 gracias Una hora por fin Eh ven Eran 100 baros No eran 50 Eran 50 Eran 50 baros Ven 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 Literal Lo pisé Porque estaba entrometido Y el güey levanta la patita Hasta que le haga caso O sea no la quería apoyar Hasta que le hiciera caso Ven 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 No quiere venir chat Mira no quiere venir Pero a ver Esperen Esperen Mira Acá tengo la otra cámara A ver Espérense Espérense Ay Para el chadre La tengo donde No la puedo mostrar Es que se va a ver Muy bien Pequeñito A ver Espérense Espérense Voy a decir Lo puedo hacer Un poco más grande Ven 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 Ah no se crean chat No puedo poner la cámara esta Es que está la cámara chiquita Ven O ven Oye Oye No quiere venir Como si lo hubiera tratado mal Perro Se ve lag No se veía lag Se está trabando la cámara Ya mejoró Corta directo Loco Mi perro no quiso venir Se indignó No quiso venir O ven Vente No puedo chiflar con la lengua inflamada Ven O ven Vente O ven O ven Vente O ven Quiere venir O ven O ven O ven O ven O ven O ven Vente 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 Están muriendo Vente 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 Bueno, puedo creer que mi perro No me haga caso Ven Ven Ven, ven O sea, no quiere ni acercarse Como que él sabe Es que no se puede acercar en la computadora Él lo sabe y por eso no se puede acercarte Ven Pues ven, te hueve Ya creció Allá, miren la cámara Allá A ver, que tengas que decir A ver, que tengas que decir Ahí, el micrófono Correguitas Un perro corriente Quítate Salte 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 ya Conriado Ya está grande El wey Luego luego creció Luego luego creció Tiene cara de que ha visto cosas perturbadoras Sí Sí ¿Cuál es el perro, güey? Comedio Gente, pues yo me paso a retirar el chat Voy a cenar algo Me voy a ir a mano O sea, digo Voy a ver una serie o algo Y pues bueno Poco más que decir Mañana, gente Voy a retomar mis directos en la mañana, ¿vale? Mañana voy a retomar directos Porque no quiero que se me junten las horas del mes Tengo que hacer 5 horas diarias Entonces tengo que estar prendiendo 2 y 3 horas O 2 y 4 horas No sé Pero mañana Retomo ese pedo, ¿vale? Muchas, muchas gracias a todos Gracias por el apoyo Y a Manuel, muchas gracias por las 150 que mandaste al final Muchas, muchas gracias René Guzmán por las 600 Y poco más que decir, gente Se lo lavan Me guardan la agüita para la agarra, chicos Que descansen Influencer deja super Ahí te lo sigo Ah ¡Suscríbete!